Capítulo 12. Colas. País del Fuego. Eran las 9.30 am cuando el equipo de Konoha se estaba desplazando saltando entre los árboles con rumbo al Lago de la Serenidad, ya no faltaba mucho, el Lago de la Serenidad curiosamente ha sido testigo de mucha actividad a lo largo de la historia, se dice que en él fue el lugar donde Kakashiacate completó la muerte de 100 ninjas y robó sus Jusus y donde murió su compañera de equipo Rin, también era conocido por ser un buen lugar para pescar esturiones, así que no era raro que en el Gran Lago con Islotes hubiera muchas casas de campo donde personas acaudaladas pudiera pasar un buen rato. Es así una de esas casas que se dirigían, una que era quizás la más barata y descuidada de todas las casas señal de quien la había alquilado. La información interceptada entre comillas porque Danzo se la había mandado a Jiraiya a través de un espía de la raíz infiltrado en la organización de espionaje de Jiraiya, era que dos comitivas, una de Kiri y otra de Suna se reunirían en ese lago y que iban a negociar, algo importante. Generalmente se desplegarían escuadrones enteros para saber que pasaba. Sin embargo al no contar con fuerzas suficientes en este momento, Minato envió al mejor equipo que se especializaba en sigilo, primero estaba Noroid un shinobi que era conocido como maestro del enje, siendo que puede durar por horas en su disfraz y solo necesita descansar unos pocos minutos, luego estaba Sai un joven de raíz especializado en el Jutsu de las bestias de tinta una técnica ninja que le daba una gran ventaja a la hora de usar mensajes y convertirlos en animales, la siguiente en el equipo era Camina una chica que se estaba especializando en las técnicas de obtención de información no ortodoxa es decir tortura, un arte en desuso en el mundo morero por ser visto como barbárico y violar la vida humana, pero tan efectivo para salvar vidas, y por último en Uzi el joven ha estado entrenando una técnica pasa pasar desapercibido casi haciendo que su presencia de ser notada por el enemigo y es una técnica muy buena. Por último incluyeron a Naruto quien en este caso va como el comodín del equipo ya que puede adaptarse a lo que la situación requiera. Bien chicos este es el plan. Noroid comentó mientras estaban a una hora de su destino. Cuando lleguemos quiero que Sai uses tu técnica de ratones, en Uzi usa tu técnica de desaparición y por último Camine y yo estaremos en espera por si la situación lo requiere. Comento el hombre. Uzumaki puedes escoger en cual de los dos grupos estar. Comento el Hounin sensei. Sé que mis genin no dirán ideas ajenas. Le comento a Naruto. Son algo perturbadores, pero son buenos chicos. El hombre sonrió. Naruto asintió. Sentía un poco de lástima por el hombre. Le tocaron tres ninjas ne que no pueden expresar más emoción que una barra de jabón. Me uniré a los chicos, descuide sensei sé cómo ocultarme. Naruto señaló su kimono que estaba en ese momento de color verde oscuro. Noroid asintió a sus palabras. Sigamos la misión. Declaró el Hounin sensei mientras continuaban saltando en los árboles. Cuartel de raíz. Danzo estaba checando los documentos y papeles necesario que tenía que firmar para clasificar y unir a la lista una nueva anomalía. Ya había acabado con los que tenía que firmar para señalar a la libreta como destruida aún cuando no lo estaba. Todo el necesario para su la división de situaciones anómalas o la RSA. En este momento el país del fuego tiene un total de 24 anomalías. 21 de ellas contenidas y 3 en libre movimiento. Estas anomalías en contención son. Sa 4 la máscara come gente, sa 5 la madre sin rostro, sa 6 el bosque de la muerte si ese lugar se ganó ser su propia zona de contención y de todos los monstruos que de él nace, sa 7 el cubo una prisión del tamaño de un cubo de juguete, sa 8 el espejo que te deja ver lo que más amas en este mundo, sa 9 la esfera multipropósitos desde un mapa hasta control mental, sa 10 el gigante de fuego del volcán de la roca ardiente, sa 11 el carruaje que convierte a los niños desobedientes en animales de granja, sa 12 los gemelos unos guerreros espectrales de más de 500 años atrapados en un bosque de bambú, sa 13 el comerciante ese hombre de 4 metros de alto que parece un vendedor que les intercambió a la siguiente situación anómala, sa 14 el regalo una caja de madera que contiene un juguete de un bufón que come carne humana, sa 15 la bosa de fuegos artificiales una pequeña bolsa contenido polvos de colores diferentes capaces de causar incendios, sa 16 el, sa 17 la novia fantasma una hermosa joven que seduce a hombres a estar a su lado antes de asesinarlos, sa 18 la armadura del samurái una armadura que por alguna razón se mueve y ataca todo lo que esté cerca de ella, sa 19 el triángulo alguna vez has visto un triángulo de vidrio atrapar una tormenta eléctrica en su interior no bien, sa 20 el gigante de agua contenido en una cascada, sa 21 la piedra que te permite hablar con los muertos, sa 22 la amprea una criatura horrible que se alimenta de sangre humana, sa 23 lo zomba una especie ni oso ni simio agresivos del país del fuego animales que saben usar fuego, sa 24 actualmente destruido, pero no la libreta no puede ser quemada, rota, explotan, mojada en ácido, cortada o de ninguna forma dañada y si escribes el nombre y la causa de muerte de alguien este muere y quien escribe también. danzo estaba checando esas cosas, cuando inició esta división pensó que no encontraría más de 2 o 3 pero al parecía había cientos o miles por todo el mundo, por suerte de momento estaban revisándose otras 10 posibles anomalías, pero aún así tuvo que crear una más, sa 25 furia carmín, creada a partir de la exposición directa de sados con el veneno curaré, se lee en el informe, en espera de obtener más datos, decía el expediente, danzo ya había visto los efectos, agresividad, locura, canibalismo, una aparente perdida de cualquier sensación en el cuerpo y la aparente habilidad de no poder morir a menos que lo quemaras hasta los huesos, danzo entonces se centró en las 3 anomalías en libre movimiento, sa 1 uzumaki naruto, danzo tomó el folder blanco con un círculo rojo y el dibujo de un ojo que era el símbolo del arsá, obtenido tras haber pasado 3 años en una cámara de aislamiento sensorial, el chico presenta conductas canibalísticas, así como uñas anormalmente densas, dientes filosos y una habilidad extraña de detección, sentidos aumentados y un instinto de cazador desarrollado, el expediente seguía, entra como una anomalía al ser contenedor de 2 anomalías registradas, aunque se percibe que cuenta con una extraña habilidad para entender lenguas muertas y atraer anomalías, decía el expediente, Sados las células U, nombre dado por Shio y la pensadora, son un tipo de células extremadamente extrañas presentes en la extraña anatomía de los uzumaki, junto con sus 4 riñones, hígado extrañamente grandes, corazón con 6 cavidades y demás órganos desconocidos todos, parecen provenir de las células U, ya que sus capacidades de transformación son impresionantes, las células U tiene una estructura semejante a las de las células madre pluripotentes, mostrando una gran facilidad para convertirse en cualquier célula del cuerpo humano, además de reemplazar por completo las células blancas y plaquetas de la sangre de Uzumaki Naruto, haciendo que su sangre sea mitad RH nula y mitad células U. Las células U parece ser capaces de metabolizar toxinas y adherirlas como nutrientes al cuerpo humano, además como se demostró en el experimento BH-01, meter a Uzumaki Naruto dentro de un cañón y dispararlo, pueden reconstruir un cuerpo mientras que el corazón y el 50% del cerebro estén intactos, tomando las funciones de cualquier célula en el cuerpo, además como se ha demostrado pueden regenerarse totalmente, aunque se vuelve polvo. Danzo paso a la hoja. SA3 La sombra de Uzumaki Naruto, el primer SA descubierto por Danzo Shimura parece ser un ser consciente, aunque es incapaz de comunicarse con cualquier otro ser inclusive con el propio Uzumaki Naruto, de alguna forma que no se explica puede interactuar con el mundo físico, la sombra puede arrancar sombras de otros seres vivos y estos caen en un estado vegetativo que puede tardar desde horas hasta años en curarse, la sombra parece no poder ser dañada, aunque no aparece cuando hay fuentes de luz intensas o el ambiente no lo permite. Danzo terminó de leer el expediente. Algo de verdad tenía el expediente de Naruto, la máscara se lo intentó comer, la madre sin rostro lo intentó matar, la esfera, el cubo y el triángulo solo reaccionaron a él, la libreta literalmente cayó sobre Naruto mientras este estaba dormido. Danzo vio la foto del expediente de Naruto y una ligera sonrisa de orgullo apareció en su rostro, de todos los shinobis que él ha entrenado, de todas las amenazas que pudo haber creado y de todos los males que pueden defender a la aldea de la hoja, Naruto siempre sería el más fuerte él se aseguró de eso. Danzo se reclinó en su silla, la furia carmín sería usada como un arma una vez estuviera lista y si Danzo estaba en lo cierto, sería el armas más poderosa del mundo shinobi. Konoha no Sato, campo de entrenamiento número 7. En estos momentos después de unirse a Rogle en la carrera matutina Sasuke Uchiha estaba solo en el campo de entrenamiento, bueno se supone que Kakashi sensei vendría a entrenarlo pero ese hombre nunca llega a tiempo. El joven Uchiha hizo sellos con su única mano disponible y en una nube de humo convocó a ese viejo lagarto barbón. Si Sasuke san. Comento el viejo lagarto hacia el chico. ¿Qué le pasó? Cuestionó el gran lagarto. Bueno me enfrenté a los curaré, creí que Gabo les había dicho a ustedes. Cuestionó Sasuke pues recordaba al pequeño reptil que en algún punto de la batalla lo abandonó. Jero Noel es un mensajero. Comento lagarto ansiando. Necesitamos establecer una conexión más personal, así que quizás debamos asignarle algún tipo de cría. Comento el lagarto. Repita la secuencia de sellos pidió el lagarto viejo saltando al hombro de Sasuke. La cría que aparezca será su compañero Sasuke dudo por las palabras del gran lagarto, pero decidió hacerle caso, realizó nuevamente la secuencia de sellos y centro chakra. Ahora Sasuke no sabía que esperaba que surgiera, pero ciertamente, un lagarto rechonchó con la cabeza achatada como la ungeco, pero con unas protuberancias como cuernos de color morado, mientras su cuerpo era de color verde esmeralda y la parte central de su cuerpo era blanca no estaba dentro de su concepto de esperar. Ups. Comento el viejo lagarto. Pensé que atraería a una cría ya desarrollada no al príncipe Garu. Dijo el lagarto barbón a Sasuke. ¿Príncipe? Cuestiono Sasuke al lagarto barbón. Nuestro clan de lagartos Jero, son los subordinados de la gran emperatriz Lix y señora de todos los rectiles. Comento el lagarto viejo. Él es Garu el único lagarto macho que tuvieron los reyes lagartos. Comento la iguana barbona. ¿Yo Jero dónde? Jero. Cuestionó el lagarto mientras sacaba su lengua para limpiar sus propios ojos grandes. Bueno desde ahora él será su compañero. Dijo el viejo lagarto a Sasuke. Yo. Dijo el lagarto señalándose. Él dijo Sasuke molesto hacia el lagarto barbón. ¿Algún Jero problema? Cuestionó el lagarto verde a Sasuke. No te ofendas, pero no pareces gran cosa. Comento el Sasuke al lagarto, antes de que una lengua larga golpeara su pecho y el lagarto la usará para jalarse al cuerpo de Sasuke y darle un cabezazo. Arc. Sasuke vio estrellas mientras caía de espaldas por el golpe. Jero tu Jero tampoco. Dijo el lagarto verde sobre Sasuke antes de con su cola detener un puñetazo de luchía. Vaca. Dijo el lagarto sacándole la lengua a Sasuke y saliendo, corriendo entre la vegetación. Me las pagarás. Sasuke inició a perseguir al lagarto. El viejo lagarto barbudo solo sonrió, ser tan joven y lleno de energías, quizás debía enseñarle a Sasuke san algunas de las técnicas de los lagartos, como el cambio de piel, la inmunidad a las toxinas, la palma que se pega a cualquier superficie y la lengua larga, si quizás debiera enseñárselas. Cuando dejara de ser golpeado por el pequeño lagarto verde. Residencia Denden. La casa de la familia Denden se puede considerar como una residencia grande, pero es por motivos de practicidad, el espacio eran casi unos 2000 metros cuadrados, no tan grande como los barrios que eran cada complejo de clan pero sin grande, la principal razón eran sus almacenes llenos de mercancías de todos los rincones del mundo, la familia Denden eran conocidos por ser los mejores proveedores del país de los artesanos, ellos sabían de calidad en armas y eran la familia que más era recomendada por los shinobis cuando el equipo estándar que te brinda la aldea se rompía o perdía filo. Si esa era la razón principal por la que había 6 almacenes llenos de armas y equipo shinobi como kunais, hilos ninja, notas de sellado, espadas y armas diversas arrombadas y cubiertas de polvo. Porque todas esas armas compradas por Irucen Sarutobi y el responsable de la división de desarrollo shinobi, eran de baja calidad y dudosa durabilidad. Un genin que se respeta después de casi morir por su equipo defectuoso preguntara a un conocido si sabe donde comprar algo de calidad y este lo enviara a la tienda de armas Denden. El complejo tiene 4 almacenes llenos de armas, un patio, una pequeña zona para probar armas, la casa y la tienda formalmente dicha. Por suerte la entrada a la tienda y la casa son diferentes, Tenten estaba despertando por el sonido de una trompeta. ¿Qué sucede? Tenten cuestionó mientras se asomaba por la ventana toda despeinada y en un pijama rosa con crema. Envió para Tenten Denden. Dijo un mensajero vistiendo un traje rojo y azul francamente ridículo. La heredera Yuga le manda un regalo. Comentó mientras señalaba algo que por su posición Tenten no veía bien. Bajo. Dijo Tenten cerrando la ventana y poniéndose los pantalones. ¿Qué sucede hija? Cuestionó su madre Nanan Denden, una mujer de cabello café, vistiendo un kimono amarillo con un delantal blanco. Me trajeron un regalo. Dijo la chica saliendo por la puerta principal. ¿Otro? Cuestionó Kyukyuk Denden el padre de Tenten un hombre castaño y algo alto, un poco musculoso, pero vistiendo un pantalón azul y una camisa verde. Sí otro. Comentó Tenten un poco harta, esto había iniciado desde que regreso de la misión donde llama a amiga Ainata, a la mañana siguiente después de despertar de su borrachera se encontró un mensajero que trae una katana con una funda negra y dorada, al día siguiente otro mensajero le trajo un pastel de fresas de seis piso, al día siguiente le llevó una corona de rosas blancas traído por Hino quien estaba tan confundida como ella, al día siguiente le llegó un almohadón de plumas que según decía la etiqueta venía del país de la seda, el día siguiente le llegó una caja de música con zafiros, esmeraldas y rubíes y hoy. Hola Day dijo Tenten saludando al mensajero esta era la cuarta vez que venía a su casa. Hola Tenten. Dijo el hombre joven. Bueno te traje esto. El hombre empujaba una carretilla donde había un cerdo de unos 40 kilos cocinado, lleno con frutas y verduras, sobre una cama hecha con panes. Pero que demonios. Comentó Tenten sorprendida y pareció notar movimiento y si tras un poste se asomaba la cabeza de Inata Yuga quien discretamente la saludó. Tenten le devolvió el saludo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Cuestionó el padre de Tenten a la niña. Esta pensó sería malo desaprovechar un regalo así, entonces pensó algo. Déjame tomar un parte y el resto puedes llevarlo hasta el orfanato número 4. Pidió Tenten hacia el hombre. ¿Qué? Cuestionó Day. Bueno ya terminé mi turno. Comentó el mensajero Tenten le alza un fajo de Rius. Claro con mucho gusto. Dijo Dan mientras esperaba que la madre de Tenten quitara una pierna del cerdo y se llevaba el resto a un orfanato. Tenten sabía por las historias de Naruto lo mucho que esos niños necesitaban comer, esperaba poder ayudarles, Tenten buscó a Inata pero no había señales de ella por ningún lado. La chica se metió a su casa hoy era uno de sus días libres y ayudaría un poco en el negocio familiar. Mientras tanto. Inata Yuga sonreía el último regalo que le había gustado a su mejor amiga Tenten, aunque le sorprendió que lo mandara al orfanato, pero no importaba eso solo mostraba que Tenten se preocupaba por otros tanto como ella, la heredera Yuga inició a pensar que le regalaría mañana, quizás debía pasar por los negocios de joyería en la aldea. Con Ino. Ino Yamanaka nunca pensó que su rutina de entrenamiento fuera demasiado exigente desde hace más de 3 meses que la ha estando realizando y la verdad los primeros días fueron un infierno, su cuerpo le dolía en lugares que nunca pensó que le dolía y sentía que mientras más comía más su figura se arruinaba, pero ahora mientras estaba haciendo lagartijas sobre troncos sentía que esto era normal, hace un mes Naruto la retó a ponerse de cabeza solo con la fuerza de sus manos, ella lo creía imposible, ahora estaba entrenando para ver cuando tiempo podía aguantar con una sola mano. Ino usó la fuerza de su mano para impulsarse y dar un salto mortal y aterrizar sobre las puntas de sus pies con movimientos que se podrían definir como los de una bailarina giro sobre las puntas de sus pies. En realidad estaba mezclando el entrenamiento desde el punto medio de Tenten con sus lecciones de baile propias de una hija del líder de un clan, Ino era después de todo la princesa de su clan, un día ella debía desposarse con el hijo de otro líder de clan o con un shinobi de gran renombre que producirán un balón para seguir la línea del clan Yamanaka, aunque claro Ino tenía casi 1200 familiares, pero solo ella era la hija del líder de su familia, una princesa, que bailaba como un pétalo movido por la corriente del viento y al abrir los ojos con un puño alzado rompió de un solo golpe un poste de madera. El este cayó al piso, Ino vio sus nudilleras algo dañadas, lo bueno que Naruto-kun le enseñó a usar guantes. Wow. Dijo con sorpresa Shikamaru Nara mientras su lado Chouji había dejado de comer papas por la sorpresa. Ino es fue. Dijo Asuma Sarutobi totalmente incrédulo de lo que veía. Deficiente. Dijo Ino hacia sí misma. Su lado lógico apareció tras de ella. Si chica fallaste el golpe debió ser preciso el tronco no debió haber explotado, no debió haberse derrumbado por el peso, no lo hiciste bien, fallaste. La Ino lógica dejó de estar tras de ella. ¿Ino nos escuchaste? Cuestionó Asuma a su alumna. ¿Qué sensei? Comentó Ino viéndolo. No disculpe estaba distraída. Ino se rió nerviosamente. Bueno es momento de practicar el jutsus en combinación. Comentó Asuma Sarutobi a la chica quien asintió, en estos momentos Ino estaba vistiendo unos pantalones grises, con una camisa de malla metálica y sobre ella una camisa sin mangas moradas. Bien. Dijo Asuma mientras estaba en el centro del campo de batalla. Vamos. Ordenó el Hounin. Chouji se hizo una esfera gigante que inició a rodar sobre sí misma y atacó a Asuma este esquivo a las seis rodadas de sus alumno quien estaba mejorando su velocidad y puntería, entonces Shikamaru tomó su pose y con su sobra se unió a la persecución de Chouji, fue entonces que varias kunais fueron lanzadas contra el Hounin sensei deteniendo su avance esquivó a Chouji pero no a Shikamaru y estaba detenido. Ino tomó su posición. Shintenshin no jutsu dijo uno mientras Chouji corría para sujetar su cuerpo, pero este parecía estar firme en su lugar como una estatua. Asuma dejó que Ino vagara por su mente un poco, el Hounin estaba por romper el jutsu de transferencia de mentes cuando notó algo. Había flores en su mente. Ino. Comentó Asuma generalmente cuando Ino entraba en su mente la chica estaba de pie intentando mantener a Asuma alejado de sus cuerpo, pero esta vez era diferente, en la mente de Asuma estaban brotando flores amarillas. Ino. Cuestionó Asuma a su alumna, pero no obtenía respuesta. Asuma entonces caminó por su mente mientras más y más de esas flores aparecían y por casualidad tocó una, entonces recibió una sensación como de descarga eléctrica. ¿Qué? Cuestionó Asuma. He estado practicando. Dijo Ino apareciendo en la mente de Asuma. Según el pergaminó del clan Yamanaka un alma saludable, habita en un cuerpo saludable y tiene una mente saludable, siento que mi cuerpo y alma son saludables, pero mi mente no. Ino comentó mientras las flores seguían apareciendo. ¡Qué bellas son las rosas amarillas! Comentó Ino. Naruto-kun me explicó que el secreto para tener una mente saludable es tener el control sobre ella y me recomendó pensar en algo que me guste. Ino tocó una de las flores y está lejos al ir centellas de electricidad. Ino. Comentó Asuma mientras las rosas lo rodeaban. Esta técnica se llama Kokoro no Keimuso o Crisión de la Mente. Comentó Ino mientras las flores se iniciaban a marchitar e Ino desaparecía. Sensei. Cuestionó Shikamaru a Asuma intentando hacer que reaccionara. ¿Chicos está todo bien? Cuestionó el hombre mientras notaba que su cigarrillo ya se había acabado. Bueno no sabe si Ino se quedó de pie y uso su jutsu en usted. Comentó Chouji al Sarutobi. Y ninguno de los dos se movía. Explicó el Akimichi. Ino se puso recta mientras sonreía a su Sensei. Parece que gane a Asuma Sensei. Dijo Ino feliz hacia el hombre. Nos tiene que invitar a comer. Declaró la Yamanaka. Al bufet de costillas. Gritó Chouji feliz mientras Shikamaru suspiraba un problemático e Ino sonreía. A Asuma sonrió a sus alumnos no le importaba pagar si una de sus alumnas había alcanzado tal nivel como Kunoichi. En el lago de la serenidad. La casa estaba a la vista y ciertamente se veía como una vieja y abandonada bodega de algún grupo de pescadores. No una casa vacacional de los ricos de las naciones elementales. Sin embargo, parecía que ya había presencia enemiga. Ninjas de Suna por sus ropas y por sus equipos gastados. Esto no me gusta. Comentó Noroi mientras el junto con Kamine y Sai. Quien estaba sentado sobre un árbol con sus. Mandando ratones de tinta para obtener información. Algo no cuadra. Comentó el hombre tiene razón. Comentó Naruto cerca del hombre. Me acercaré para tener mejor visión. Dijo Naruto mientras señalaba un botón en su ropa. Estamos en contacto. Comentó. Noroi no entendida de donde Naruto había sacado un comunicador de rango bajo y de una sola línea. Es decir, estas cosas son equipos que solo se asignan a operaciones especiales y eran en extremo caros. Y la solicitud para pedir uno eran tan difíciles de llenar. Sensei. Kamine le entregó a Noroi su propio comunicador. El Sensei estaba confundido cuántos de estos tenía Naruto y cómo es que un genin podía disponer de tal equipo. ¿Dónde está Naruto? Cuestionó Noroi al haber perdido a Naruto de vista una vez se adentró en la oscuridad. Por ahí. Camine con unos binoculares señaló a un lado de la casucha donde un ninja de Suna pasaba por un lugar donde estaba la sombra del árbol. Un par de brazos humanos salieron de la sombra en la pared que parecía haberse negrecido de alguna manera. El hombre no pudo gritar antes de ser absorbido por la sombra. Pasaron unos segundos y el hombre salió otra vez, aunque había algo diferente su piel parecía más gris y sus ojos un poco rojos, el hombre se llevó el dedo al oído. Me copian. Comento la voz de Naruto que venía del hombre. Noroi no entendía que había hecho Naruto, pero no había tiempo. Noroi no entendía que había hecho Naruto, pero no había tiempo. Es quien creo que es. Dijo Noroi al ver a una de las personas salir de la casa, este no era otro que Rasa el cuarto cacecaje, quien estaba acompañado de un ninja con una manta que cubría parte de su rostro, además de un joven en un mono negro con maquillaje morado en el rostro, una joven vistiendo un kimono blanco con una falda negra y una cinta roja que ataba su abanico y un joven de ropas negras con blanco y una cinta atando una gran calabaza de arena. Lo es. Dijo Naruto firme como los otros ninjas de Suna mientras Rasa pasaba cerca de él. Sabaku no Rasa el de la arena dorada, acompañado de Sabaku no Gaara quien no puede ser herido, Sabaku no Temari la princesa del desierto y un travesti. Comento Naruto. Noroi dejó salir una pequeña risa por la broma de Naruto, sus alumnos eran tan aburridos que nunca hacían bromas en las misiones. Detecto movimiento. Dijo Saiya manda la atención. Vienen por el noreste. Comento mientras sobrevolaba a una buena altura para no ser visito. Un grupo compuesto por casi 40 ninjas llegó escoltando a una persona en particular. Esto es malo. Comento Noroi pues con los ya 40 ninjas en total había más de 80 enemigos de dos naciones opuestas en las tierras del país del fuego. Es peor. Dijo Naruto mientras veía al líder de los recién llegados. Ah o el que robó el Byakuga y Yagura de la niebla sangrienta. Comento Naruto aún en su disfraz caminando para hacer la misma formación y saludar junto con los demás ninjas de Suna a los ninjas de Ame. Naruto no alcanza a escuchar lo que los dos líderes discutían necesitaba concentrarse. ¡Ey Pacun te ves terrible! Dijo el ninja al lado de Naruto. Me siento algo mal. Respondió Naruto con una voz que se escuchaba flemosa. Pero necesito el dinero de esta misión. Dijo el Naruto. Si lo sé tu esposa está embarazada, no diré nada amigo. Comento el ninja de Suna hacia Naruto. Gracias, amigo. Declaró Naruto fingiendo una voz rasposa. Los dos Kages entraron a la casa de campo, todos volvieron a sus posiciones, Naruto aprovechó para volver a su lugar donde había un agujero en la pared que permitía a que los ratones de Sais entraran, Naruto checo rápidamente la piel de su disfraz, estaba iniciando pudrirse. Konoha no sato. Hiruzen Sarutobi estaba molensura al bracero del País del Fuego, desde enviar cartas, hasta contratar shinobis para que allanaran sus instalaciones y descubriera o destruyeran algo, las cabezas de esos shinobis fueron dejadas en la oficina de Minato con una carta que decía que no se volviera a intentar eso. El siguiente objetivo sería Konoha Maru, el hombre había terminado mandando una solicitud para entrevistarse con Toruna Mazukui, el heraldo le contestó que tendría una entrevista en aproximadamente un mes una vez el nuevo sistema de radio del bracero del País del Fuego estuviera disponible, así que de momento Hiruzen intentaba reunir cualquier información para chantajear al periodista, pero se encontró que el hombre técnicamente no existe, ni acta de nacimiento en ninguna aldea del País del Fuego lo cual no es raro, más del 40% de la población del país no sabe leer, muchas personas tenían hijos y estos no eran registrados en los censos nacionales así que, podría ser ese el caso o que simplemente fuera el alias de algún periodista, nada raro si un civil extranjero si de aldeas shinobis, como fuera el caso Hiruzen Sarutobi, hablaría con el hombre y le dejaría en claro que él no era una persona con la que se debía meter. Ahora estaba pensando de dónde sacaría el dinero necesario para la creación del campo de entrenamiento número 50 y el 51, estos campos serían importantes para el momento en que hubiera 51 equipos genin al mismo tiempo en la aldea todos pudieran entrenar en óptimas condiciones y con suficientes armas y materiales para la próxima generación shinobi. Aunque estaba un poco molesto, los nuevos genin estaban dejando de usar los materiales que se les proporcionaban una vez pasaban las primeras misiones, así como los chunin no usaban ningún material y los hounin preferían comprar sus propios equipos a usar los que se daban por el área del desarrollo shinobi. Esto le molestaba porque no podía seguir comprando más materiales sus bodegas estaban llenas, se necesitaría construir otra bodega para el material que llegaría el próximo mes. Y no tenía presupuesto para eso todo lo gasto en adquirir los derechos sobre la tierra para los campos de entrenamiento que Minato canceló. Esto le estaba molesta ni más porque todo el consejo shinobi civil se había puesto de acuerdo de que no se necesitaban más campos de entrenamiento, él sabía que si serían necesarios una vez todos los huérfanos de la aldea se unieran al servicio shinobi activo, habría muchos genins y pocos campos de entrenamiento él estaba seguro de eso. Si tan seguro estaba que se estaba olvidando del pequeño hecho de los más de 2000 cadáveres que estaban siendo descantelados de los patios de los orfanatos. En el lago de la serenidad. Había pasado una hora y Naruto tenía más o menos una parte de la información gracias a su oído había logrado discernir algunas palabras de la reunión, al parecer Rasa y Yagura solo habían sido invitados a esta reunión por un tercero, con una propuesta para atacar Konoha en los siguientes exámenes Chunin en un mes, esto sin duda sería posiblemente un riesgo para la aldea. Pero al parecer había un problema Orochimaru llevaba una hora de retraso y ninguna señal de su presencia. Los dos Kages estaban particularmente molestos por esto, pero su molesta estaba siendo reemplazada rápidamente por nerviosismo, después de todo cuando hay una hora de retraso pueden pasar muchas cosas, así que todos estaban nerviosos y tener dos líderes de dos aldeas nerviosos no era nada bueno. Yagura y Rasa salieron de la casa acompañados de sus escoltas los dos líderes shinobis estaban caminando por el perímetro cuando el hijo de Rasa pareció notar algo. El tapón de su calabaza salió volando y una gran nube de arena surgió rodeando a Gaara antes de moverse rápidamente. Los ninjas de Suna esquivaron el ataque y todos pensaron que Gaara había enloquecido para matarlos, pero lo que en realidad atacó era el árbol o mejor dicho a alguien que se había escondido como árbol. En Uzi rodó en piso para esquivar la arena mientras su técnica de camuflaje se deshacía permitiendo que el joven fuera visto por todos los ninjas presentes. Gaara alzó su brazo para que la arena atacara a En Uzi, pero una nota explosiva fue lanzada contra él, su arena lo protegió. Paku que mierda haces? Cuestionó su amigo cuando la arena se precipitó rápidamente contra el ninja de Suna. La arena envolvió a Paku mientras el ruido de la carne ser aplastada se escuchaba pero Gaara vio esto extrañado el no cerró su puño o algo, pero su sorpresa solo aumentó cuando la espalda de Paku explotó y de ella salió un joven rubio con cabello rojo en un kimono verde manchado de sangre que rodó por el piso y se sacudió la sangre. Que desagradable. Naruto se limpió la sangre de sus ojos después de todo. Usar el arte ninja Adatoada era en verdad un arte, usar la piel de otra persona si que es difícil. Todos veía a Naruto sorprendidos y confundidos. Rasa abrió los ojos con sorpresa, frente a él estaba ese chico de los combates de eliminación, quien le había quitado tanto a Suna, el chico que era catalogado por muchas de las aldeas Shinobi como la posible gran amenaza de la generación. Uzumaki Naruto. Dijo Yagura sacando de sus pensamientos a Rasa. Asesino da a Zabuza Momochi, Raiga Kurotsuki, Kusimaru Kuriorade, el que coloca Daimios. Comento el líder de Kiri. Si están aquí. Yagura vio los arbustos. Aho sigo la visión. Yagugan. Dijo mientras activaba su rojutsu ocular robado. Kamine entonces lanzó una esfera al piso, creando una explosión de luz para obligar a Aho a desactivar su Byagugan. Esto permitió que los ninjas de Konoha llegaran con sus compañeros, Naruto, Kamine, Noroid y Enufi estaban juntos. Escapar será difícil. Comento Naruto hacia todo el grupo, mientras la arena de Gaara lo sobrevolaba. Noroid evaluaba la situación en términos simples estaba jodido, un equipo de tres genins y el mejor genin de la aldea contra dos kages, un ninja que es catalogado como peligroso en el bingo y cuatro escuadrones de ninjas enemigos sin duda los dejaban una clara desventaja. Esto es una situación inesperada. Dijo Raza mientras veía a sus hijos, pensaba las opciones podría ordenar que atacaran. Ninjas de Suna y Kiri. Noroid habló obteniendo la atención de todos. Están violando el tratado de paz entre nuestras aldeas firmado al final de la última gran guerra shinobi, ningún kage puede entrar a otra nación sin informarlo o al daimyo, permitan nuestra retirada y no los acusaremos. Declaró Noroid en un claro intento de salvar a los ninjas más jóvenes. Raza lo estaba pensando, Orochimaru todavía no llegaba y por lo que parecía no llegaría a la reunión, esto solo sería otra pérdida de tiempo pero no podía volver a Suna con las manos vacías. Interesante propuesta. Yagura habló obteniendo la atención de todos. Acábenlos. Ordenó Yagura a los ninjas de Kiri. Sin testigos no hay crímenes. Declaró el kage de cara de niño mientras sus shinobis corrían contra los de Konoha. Ni modo. Naruto se llevó la mano a su kimono y se lo quitó lanzando al aire. Cierren los ojos. Ordenó Naruto a los ninjas de Konoha. El kimono de Naruto se elevó y de pronto explotó en diferentes y muy luminosas llamas de colores como fuegos artificiales. Mis ojos. Gritó un ninja de Kiri que estaba muy cerca y vio la explosión de lleno. Arrug. Si cabeza rodó mientras una Kiba en la mano derecha de Naruto le cortaba la cabeza. Naruto giró y en su mano izquierda hizo aparecer la Kurokiri Bocho que lanzó para que esta girando partiera en línea vertical a otro ninja por la mitad. Algunos ninjas de Kiri que se disponían a hacer jutsus fueron golpeados por sanguijuelas hechas de tinta que explotaron haciéndolos volar por los aires. Noroid junto con Kamine y Enuzi estaban luchando contra ninjas de Kiri que los intentaban matar. Equipo 5 orden operativa delta. Gritó Naruto haciendo que los niños se detuvieran un momento. A la orden Naruto-sama. Dijeron los tres niños a la vez. Enuzi sacó dos filos de Fuma Shurikens y desapareció al hacerse invisible. Mientras ahí descendió y desde el cielo atacaba con bestias como leones hechos de tinta. Kamine fue quien más cambió pues de sus ropas saca dos hilos ninjas con jabalinas e inicio a luchar contra los enemigos. Noroid no entendía en qué momento sus genin parecían ser Hounin élites. Naruto por su parte bloque con las Kibas un ataque de un ninja de Kiri antes de soltar una de las espadas y alzar su antebrazo derecho sacando los quebranta espadas ocultos de sus protectores para romper un arma de un enemigo. El otro aplicó más presión pensando romper la defensa de Naruto pero este solo movió su mano que aún sujetaba la Kiba y un senbón perforó el ojo del hombre. Miohohoho. Su garganta fue cortada mientras Naruto recuperaba su Kiba de piso. Yagura pareció dejar salir un gruñido molesto 15 de sus hombres luchando y perdiendo ante ninjas de Konoha. El de ojos rosas vio a Raza. ¿No piensa intervenir? Cuestionó el Mitsukage hacia Raza quien internamente gruñó. Si no apoyaba a Yagura se vería como un Kage débil pero al apoyarlo se estaría metiendo en una situación delicada con Konoha, solo si había testigos. Encárguense. Raza ordenó a sus hijos intervenir mientras los tres jóvenes asentían y un grupo de 12 ninjas de Suna corrían contra los de Konoha. El más cercano a Naruto sacó una kunai. Vengaré a Pakun. Gritó el joven con kunai en mano. No está muerto. Dijo Naruto mientras su sombra en una pared se abría la boca. Te lo regreso. La sombra de Naruto escupió a un hombre desollado. Ah ah ah. Pakun gritaba en agonía mientras se estrellaba contra su amigo. Naruto saltó tomado distancia esquivando la lluvia de Senbons bañados en veneno que alcanzaron a los ninjas de Suna. Estos Senbons venían de una extraña figura hecha de madera, con cuatro brazos los cuales estaban abiertos a la mitad, así como su boca, su rostro tenía tres ojos hechos de cristal y vestía únicamente una tela café. Esta era una marioneta de Suna, si esa es la marioneta. Naruto buscó y encontró al joven de rostro pintado. Naruto inició a disparar Senbons contra el joven quien al ver que estaban cubiertos de chakra futón salto para esquivarlos, mientras con su títere atacaba a Naruto, los brazos abiertos se cerraron y ahora cilosas navajas intentaban cortar a Naruto. Este las esquivaba pero tuvo que deslizarse debajo de la marioneta para esquivar un ataque de un jutsu futón, lanzado desde la distancia por una joven rubia. Naruto la vio otra kunoichi. No se centraría en ella su primer enemigo era la marioneta y su dueño. Naruto inició a correr contra el ninja de Mono Negro, quien fue defendido por cuatro ninjas que iniciaron a lanzar shurikens contra Naruto obligándole a esquivar y dar salto para no recibir daño. Entonces la marioneta estaba cerca de Naruto y abrió la boca, dejando salir varias esferas moradas que golpearon a Naruto. Si toma eso maldito. Dijo Kankuro sonriendo. El veneno del cuervo estará circulando en tu sistema, pero antes de que los ninjas de Akaben quiero que sepas que yo sabacu no Kankuro el mejor marionetista te he vencido. Declaró Kankuro hacia la nube de humo morado. Kof Kof. Naruto inició a toser pero para sorpresa de todos la nube de veneno inició a ser succionada por Naruto. Ah. Naruto con los ojos rojos y venas moradas en su rostro sonrió. Toxina estándar de Suna. Naruto se lamió los labios. Cianuro, con un toque de rubitol, un poco de neurotoxina y lavanda. Naruto sonrió. Te la regreso. Naruto inhaló fuertemente inflando sus neguillas a una escala inhumana y luego exhaló una nube de humo morado contra Kankuro y los cuatro ninjas. La marioneta inició a hacer movimiento extraño sin capaz de mantenerse Naruto la pateó contra la nube venenoso. Kankuro fue golpeado por su propia marioneta mientras iniciaba a luchar contra los efectos del veneno. Kankuro. Gritó la voz femenina de la joven rubia mientras abría su abanico y disipaba la nube venenosa. Naruto sonrió ante esto ya tenía su siguiente. No me distraigas. Naruto alzó su brazo derecho y con un quebranta espadas rompió la katana del ninja de rostro cubierto. Si solo soy una distracción. Dijo Baki mientras tomaba distancia con un Iwamari. Gaara ya. Ordenó el sensei. Sabu Kukyu. Se escuchó el grito del pelirrojo mientras Naruto era encerrado en una cúpula de arena el ruido enfermizo de la carne se aplasta de escucho. Naruto. Gritó Noroi mientras abría los ojos con Shoki apenas podía bloquear el ataque. Bien hecho Gaara. Baki comentó mientras tomaba a Kankuro. Te apresuraste y rompiste formación. El Hounin sensei declaró a su alumno. Perdone sensei. Kankuro se quejó mientras guardaba su marioneta. Bueno ahora. Baki notó algo Gaara aún tenía la mano alzada. Gaara. Cuestionó el sensei. No lo entiendo. Dijo Gaara en su tono estoico. Sabu Kukyu. Gaara declaró de nuevo su ataque y el ruido se volvió a escuchar. Todos los ninjas de la arena se detuvieron. Gaara abrió los ojos con sorpresa. Sabu Kukyu. Declaró una tercera vez el ruido enfermizo se volvió a escuchar. Los ninjas de Kiri y los de Konoha dejaron de pelear. Sabu Kukyu. Declaró una cuarta vez y de nuevo la carne y los huesos se escucharon romperse. ¿Qué pasa Gaara? Cuestionó Baki a su alumno. No lo entiendo. Declaró Gaara. Sabu Kukyu. Declaró el ataque. La arena volvió a aplastar carne y huesos. Madre no saborea sangre. No ha muerto. Declaró molesto. Baki abrió los ojos con sorpresa. Kankuro también y la propia Temari. ¿Cómo era posible? Ese ataque es letal. Sabu Kukyu. Declaró Gaara una sexta vez y el ruido se volvió a escuchar. Pero esta vez algo más pasó una mano salió de la arena. Sabu Kukyu. Declaró el ataque una séptima vez. La mano que salió de la arena cayó al piso e inició a volverse polvo. Entonces otras dos manos salieron una derecha y otra izquierda. Sabu Kukyu. Declaró Gaara. Las extremidades cayeron al piso y se volvieron polvo. Sabu Kukyu. Gritó Gaara. Buajajaja. Finalmente el rostro y las manos de Naruto salieron de la arena. Otra otra. Declaró Naruto hacia Gaara. Todos estaban en shock por lo que veían. Sabu Kukyu. Declaró Gaara mientras lanzaba las dos manos. Arrug. Naruto gritó de dolor mientras sus brazos caían fuera de la cúpula de arena. Jajaja otra otra. Gritó Naruto hacia Gaara. Todos observaron incrédulos como la mitad de cuerpo de Naruto con sus ropas algo dañadas salían de la cúpula de arena. Sabu Kukyu. Declaró por doceava vez su ataque. Arrug. Naruto cayó fuera de la taúd de arena. Estaba relativamente bien. Eso sin contar el hecho que había perdido ambas piernas debajo de las rodillas. Buajajaja buajaja. Naruto inició a reírse y golpear el piso con su puño. Eso fue lo más divertido que he sentido en meses. Naruto se rodó y se inició a reír. Tuu buajaja. Naruto señalaba a Gaara mientras veía las nubes. Tuu rompiste todos los huesos de mi cuerpo, aplastaste todos mis músculos y buajaja. Naruto se seguía viendo golpeando el piso. Y luego y luego lo hiciste varias veces buajaja. Naruto se seguía viendo. Parashop de todos los presentes. Eso es imposible. Declaró Baki hacia Naruto. La técnica de Gaara es la muerte segura. Dijo aún en shock. Aya. Naruto se dejó de reír y de un salto estuvo de nuevo en pie, un momento que no había perdido las piernas. Oh 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 imposible. Naruto vio hacia Baki. No 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 no. Naruto negó con la cabeza. Imposible es una palabra que no está en mi diccionario. Naruto se quitó las partes de su ropa inservibles por los ataques de Gaara, sus protectores de brazos y sus lanzas sendos. Ja ja ja. Naruto se rió. Sabaku no Gaara. Naruto sonrió hacia el pelirrojo mientras mostraba sus dientes. El ninja que no puede ser herido. Naruto tomó una extraña posición. Puso la pierna derecha hacia atrás. Inclinó un poco su cuerpo mientras doblaba la rodilla izquierda. Puso la mano derecha en el piso y alzó el brazo izquierdo doblando los dedos de su mano izquierda y le sonrió a Gaara. Esa posición. Temari recordaba el combate de eliminación. Gaara ten cuidado. Le gritó a su hermano. Cuidado. Dijo Gaara. No me hagas, ¿qué? Gaara comentó mientras Naruto sonrió y desapareció de su vista. La risa maniática de Naruto se escuchó justo a la izquierda de Gaara, su arena lo defendió, pero Naruto sonriendo saltó a la derecha para lanzar una patada, de nuevo la arena detuvo el golpe, pero usando la arena de punto de apoyo Naruto saltó sobre Garra y usó sus dos manos en un ataque doble en línea vertical, la arena de Gaara lo defendió. Patético. Dijo Gaara mientras con su arena empujaba a Naruto. Este dio un giro a siete metros del piso y con una gracia extraña aterrizo en las puntas de sus pies. En serio. Naruto volvió a su actitud normal. Eres muy lento. Comentó Naruto dándole la espalda de Gaara y viendo sus dedos de su mano derecha sin uñas pero pronto sus uñas filosas volvieron a crecer. ¿Lento? Cuestionó Gaara hacia Naruto. Sí. Naruto alzó su mano izquierda. ¿Es tuyo? Naruto mostraba la banda ninja de Gaara. ¿Qué? Cuestionó Raza con fuerza en su voz, él y Yagura habían estado observando la batalla a distancia. ¿Cómo? Cuestionó Temari con asombro. ¿Cómo tú? Gaara vio su ropa y notó que la parte de tela que ataba su banda ninja a su cinta que cargaba su calabaza estaba rota. ¿Cuándo tú? Cuestionó Gaara hacia Naruto. Este veía la banda ninja. Eres bueno, tienes potencial. Naruto le lanzó la banda ninja a Gaara. Su arena detuvo la banda y la observó. Pero te confías mucho en tu defensa. Comentó Naruto. Tan seguro estás de ella que no notaste cuando tome tu banda ninja antes de atacarte. Declaró Naruto. Descuida eso se arregla con entrenamiento. Naruto movió sus manos y varias kunais con notas aparecieron en ellas. Uno, dos, tres. Naruto inició a lanzar las kunais contra Gaara. La arena de Gaara detenía cada kunai. Las notas se iniciaron a consumir explotando dejando un fino polvo blanco y rojo cubrió la arena de Gaara. Siete, nueve, diez. Naruto lanzó más de esas kunais y más de ese polvo fino estaba sobre la arena de Gaara. Me molestas. Gaara alzó la mano y su arena se precipitó contra Naruto para sujetarle un mano derecha. Sabaku, ¿qué? Para sorpresa de todos. Naruto se cortó su propia mano. Naruto alzó su muñón y en una velocidad ridícula su extremidad había regresado. Como te lo decía no prestas atención a las cosas importantes. Naruto comentó. ¿No notaste que ocho no explotó? Declaró Naruto. Gaara vio como cerca de él había una nota explosiva. La arena de Gaara lo cubrió en una gran cúpula para protegerse de la explosión. ¿Qué no ocurrió? ¿Es una broma? Comentó con molesta raza hacia Naruto. Para nada. Naruto veía sus uñas. Kaze Kagesan. Naruto vio a raza. ¿Qué obtienes al mezclar óxido de hierro con polvo de aluminio? Cuestionó Naruto hacia raza. Terminara. Dijo Yagura respondiendo por el kaze Kage. Muy bien Mitsukage. Comentó Naruto aplaudiendo. Eso tiene mis pergaminos. Comentó Naruto. Solo falta un explosivo. Naruto comentó la arena de Gaara destruyó la cuna y la nota explosiva mientras un tercer ojo hecho de arena aparecía. Creo que tu plan fracaso. Dijo raza hacia Naruto. No ese no era mi plan. Comentó Naruto. Mi plan era estar a la distancia segura mientras la termina se mezclaba con la arena de Gaara. Comentó Naruto. Te lo dije Gaara no prestas la suficiente atención. Naruto sonrió. Como para notar los sellos explosivos en mis uñas. Comentó Naruto. Espera que... Cuestionó Baki. Naruto alzo las manos. Van. Declaró Naruto. La gran cúpula de arena se vio sacudía con la primera explosión, que fue seguida por otras nueve de la misma intensidad, pronto bloques de arena salían volando. Un Sabaku no nace con el elemento Yotón el elemento magnético, que mejor forma de aprovechar su ventaja convirtiéndolo en desventaja. Habló fuertemente Naruto haciendo que todos lo vieran. Finalmente las explosiones terminaron y un herido Gaara cayó del humo de rodillas, habría podido bloquear una o dos pero las diez fueron en simultáneo y en su propio escudo perfecto. Hey. Gaara alzó la cara y Naruto estaba frente a él. Eres muy lento. Naruto sujetó a Gaara por el cuello de su camisa y lo estampó con fuerza en el piso. Naruto entonces se sentó sobre Gaara y lo inició a golpear. Ni una defensa, ni un contraataque o una manobra sucia. Comentó Naruto sentado sobre Gaara y golpeándolo. Tan seguro estaban de que nunca serías herido. Naruto golpeó el rostro de Gaara. Que nunca aprendiste a defenderte. Naruto golpeó de nuevo a Gaara y la nariz del pelirrojo sangró. Gaara reaccionó por el dolor y de una de sus bolsas ninja sacó una cuna y con la que perforó la pierna de Naruto. Ahí eso no duele. Se quejó Naruto pero Gaara aprovechó para lanzar una patada a la mandíbula de Naruto y tomar distancia de él. Eso tampoco. Naruto se puso de pie mientras veía el pelirrojo más pequeño que él. Esto. Gaara limpiaba la sangre de su nariz. Esto es A. Gaara se iniciaba a hiperventilar nunca en su vida había visto su propia sangre. Si es tu sangre. Naruto pasó la lengua por sus nudillos manchados de la sangre de Gaara. En realidad no está nada mal. Naruto limpió toda su mano. Es demasiado, deliciosa. Naruto sonrió hacia Gaara. Jejeje. Los dientes de Naruto se iniciaron a caer mientras sonreía siendo reemplazados por colmillos. Sabes Gaara, han pasado años desde que he saboreado una sangre tan dulce. Naruto se lamió los labios. La carne humana es insípida, poca grasa, correosa y casi nada de vitaminas. Naruto se quejó. Pero tú sabes rico, Gaara disfrutaré comerte. Naruto corrió contra Gaara. El ninja pelirrojo apenas reaccionó y con su arena intentó detener a Naruto quien una velocidad mayor esquivó la arena. Muajaja. Naruto se rió mientras con sus uñas filosas perforó la piel de Gaara en su hombro izquierdo. Arrug. Gaara gritó de dolor mientras Naruto lo sujetaba por el cuello. Sabes siempre inicio por la boca. Naruto abrió su mandíbula. Así dejan de hacer ruido. Movió sus dientes con rumbo al rostro de Gaara. Suéltalo. Gritó una voz femenina antes de impactar su abanico metálico contra el cráneo de Naruto. Ahí se quejó Naruto. Alguien más ve pajaritos. Naruto estaba aturdido. Temari le logró quitar a Gaara y lo lanzó contra Baki. La joven entonces fue sujetada por el cuello. Me quitaste mi, Ark. Temari apuñaló a Naruto en el ojo. A mi ojo, miserable, sabes cuánto tarda en regenerarse eso. Naruto se arnacó la kunai y el ojo entero. Genial ahora simplemente genial. Naruto fue lanzado por un ataque de Temari contra la casa de verano. O no el depósito. Se quejó raza al ver destruida la inversión de 200 millones de Ryus. Maldita. Naruto salió de entre los escombros y corrió contra Temari. La chica lanzaba Kwanishi Shurukens que a Luzumaki no le importaba esquivar. De hecho dejó que todos lo golpearan. Naruto alzó un puño para golpear a Temari en el rostro. La chica usó su abanico para detener el golpe. Naruto lanzó un segundo golpe con el brazo izquierdo que Temari volvió a golpear con su abanico de metal gigante. Naruto juntó ambos puños para golpear, pero Temari abrió su abanico mostrando tres lunas moradas. El abanico se cerró y Temari ya no estaba ni su abanico. Un genjutsu. Comentó Naruto y se dejó de mover. Te tengo. Naruto sujetó el abanico de Temari. Buen movimiento. Comentó Naruto. Temari le sonrió. Adiós. La chica tomó distancia mientras apuñalaba a Naruto con una cuna y... Nada mal. Comentó Naruto y sonrió al ver a la cuna y que perforaba su ropa. Jeje muy buena. Naruto notó la nota explosiva en la cuna y... Todos los ninjas de Suna, de Kiriko no abrieron con asombro la explosión. Temari estaba a una distancia segura y se cubrió con su abanico. Esa explosión debía haber acabado con... Arc. Naruto salió del humo ahora estaba totalmente desnudo del pecho para arriba y mostraba demasiado, literalmente, se podía ver su corazón, su estómago, algunos órganos y huesos. Nada mal. Naruto comentó mientras parte de su garganta también estaba expuesta. Una buena estrategia. Mientras Naruto caminaba su cuerpo inició a sanar, era curiosamente grotesco ver cómo se generan huesos, músculos y piel. Ahora supongo que te rendirás. Comentó Naruto alzando su guardia hacia Temari. La chica rubia frente él era obvio que tenía miedo, su mirada de shock, su boca abierta, la forma en la que sus piernas temblaban y cómo apretaba su arma. Esa chica estaba asustada, el aroma a miedo es tan delicioso. Naruto comentó mientras sacaba su lengua y veía a Temari. La chica vio a Naruto y luego a sus hermanos y padre. Soy una kunoichi de la aldea de la arena. Declaró Temari mientras se daba un liguero golpeó con su abanico. ¿Qué? Cuestionó Naruto y notó como la chica parecía recuperarse del golpe y algo cambiaba. En esos ojos todavía había miedo, pero Temari se puso firmes sujeto su abanico abriéndolo levemente tras de ella a una posición de combate. Naruto vio algo en los ojos de Temari, esa mirada de miedo, pero aunque tenía miedo estaba determinada a seguir luchando. Naruto se puso firme si le dedicó una reverencia teatral a Temari. Me disculpo por haberte menospreciado. Comento Naruto volviendo a estar firme. Nunca creí decir esto, pero me complace luchar contra una verdadera kunoichi. Naruto sonrió hacia Temari. He luchado contra muchas mujeres, pero ninguna de momento puedo decir que es en serio una kunoichi. Naruto sonrió. Formalmente me presento ante ti Uzumaki Naruto. Dijo Naruto mientras alzaba los puños. Temari gruñó, hombres y su necesidad de ser arrogantes hasta el final. Pero notó como su padre la veía, por kamikaze-sama porque tenía que ser la única mujer que seguía de pie en este momento. Sabaku no Temari. Se presentó la rubia hacia Naruto fingiendo una reverencia. Recordarte tu nombre cuando te haya matado princesa de los desiertos. Comento Naruto mientras alzaba su guardia y sonreía hacia Temari. Yo te asesinaré hacedor de daimios. Comento Temari sonriéndole al chico. ¿Qué? Cuestionó Naruto a sí mismo, su corazón palpito de manera acelerada por la sonrisa de Temari. Nunca había palpitado así, era extraño no era la adrenalina de sentirse vivo, a la emoción del combate ni ninguna sentía parecida. ¿Por qué me duele el estómago si no he comido? Pensó Naruto mientras la sensación extraña lo desconcentraba. Temari pareció notar la duda y atacó primero. Futon saikuro no oikakeru no jutsu, elemento viento ciclón perseguidor. Temari movió con fuerza su abanico gigante creando un gran cilindro de viento a presión contra Naruto. Quien solo sonrió mientras sus dos ojos ya sanos veía el ataque. Naruto aplaudió. Futon fujin no oikakeru no jutsu, elemento viento aplauso del dios del viento, el ataque de Naruto interceptó al de Temari provocando que los dos se disolvieran en corrientes de viento. La rubia a distancia movió su abanico sobre su hombro. Futon juni no kateru oikakeru no jutsu, elemento viento doce cortes de viento, doce corrientes de viento afiladas fueron proyectadas contra Naruto quien las vio venir. Naruto infló sus neguillas. Futon atsuryó kuasa tai no jutsu, elemento viento proyectiles a presión, Naruto inició a disparar rápidamente cientos de pequeños proyectiles a presión los dos ataques de nuevo se neutralizaron. Temari gruñó mientras ponía el abanico a la altura de su cintura. E inició a girar. Futon ka imetsu teki na tatsumaki no jutsu, gran tornado devastador, gritó Temari mientras movía su abanico con fuerza se veía linda haciendo eso, espera que pensó Naruto mientras su corazón seguía palpitando aceleradamente, se volvió a distraer y fue tarde cuando notó el gran tornado que venía contra él. Naruto se dejó comer por el tornado. Mientras sonrió en su interior. Futon ka senou zunohutus. Naruto inició a girar en dirección contraria al viento, haciendo que el tornado perdiera estabilidad y se disolviera. Naruto aterrizó de pie y notó que su enemiga no estaba, quizás había huido. Quizás me emocionen, Naruto fue golpeado por algo duro y fuerte en la nuca y esto lo hizo doblarse. Naruto vio como Temari estaba sujetando su abanico de metal y con la rodilla derecha golpeó el estómago de Naruto para sacarle el aire y luego con la rodilla izquierda dio un golpe a la entrepierna. Arc. Naruto se quejó de dolor y recibió otro golpe del abanico de metal que hizo a Naruto caer de espaldas. La chica no perdió tiempo y alzó su abanico para con la parte más dura estampara en la cabeza de Naruto, una, dos, tres, seis, doce veces. Ya muérete. Temari estaba descargando toda su ira, el rostro y cráneo de Naruto no eran más que partes rotas cuando el brazo derecho detuvo el ataque. ¿Cómo? Temari dijo en asombro mientras partes de hueso caen de la piel y se volvían polvo en un retorcido espectáculo. El rostro de Naruto volvió a aparecer. ¿Cómo es que no estás muerto? Temari pisó el estómago de Naruto. Naruto se puso morado e infló las meguillas. Temari pensó que era un ataque y salto para esquivarlo. Naruto se sentó rápidamente y escupe un torrente de un líquido negro y rojo que alcanzó a algunos ninjas de Suna. A mi rostro. Gritó alguien. Mi piel me arde la piel. Gritó otro. ¿Qué es esto? Gritó alguien con dolor mientras su mano iniciaba a ser comida por esa sustancia roja. El ninja de Suna que la sustancia el callo en el rostro callo de rodillas pues toda su cabeza inició a desaparecer, su cráneo y cerebro eran visibles mientras ese líquido rojo seguía bajando, mientras que el ninja que había recibido la sustancia en su brazo derecho se había intentado apuntar la extremidad pero la sustancia fue más veloz habiendo consumido hasta el hombro e iniciando a comer el corazón, el último había dejado de gritar hace tiempo, estaba acostado en el piso de su pecho, no quedaba más que esa sustancia roja mierda mi estómago. Se quejó Naruto mientras se ponía de pie y todos lo veían con miedo. Todos vieron con asombro como de los tres ninjas no quedó más que su ropa rodeada de un extraño fluido rojo el cual se inició a mover hacia Naruto. Los tres charcos rojos se fusionaron en un solo charco y como algún tipo de gigantescos cuerpos semejantes a lombrices que se precipitaban hacia Naruto. Este extendió la mano, la sustancia envolvió todo el brazo derecho de Naruto antes de meterse en su piel. Naruto sonrió. Que bueno no había desayunado. Comentó Naruto mientras se lamía los brazos limpiando lo que quedaba de su sangre. Temari vio esto con asombro. Se mordió el pulgar y marcó su sangre en el abanico. Kuchiyose. Kirikimai, invocación danza de guadaña. Temari gritó mientras movía su abanico. A la carga. Gritó una comadreja sujetando una hoz con un solo ojo y un chaleco se avanzaba contra Naruto. ¿Qué? Cuestionó Naruto pues la comadreja fue rápida, en su movimiento rodeando a Naruto de lanzo. Para atrás cochando contra el piso, la comadreja cortó las rodillas, las piernas la cintura, los codos, los brazos, las muñecas y el cuello de Naruto. Dejando al joven tirado en el piso con sangre saliendo de su heridas. Konoha no Sato. Grit. El ruido del vidrio romperse se escuchó en la oficina del ocaje. Minato quien estaba muy ocupado leyendo algo de una misión que pasó hace 15 años alzo la mirada, junto con Mikoto buscaron la fuente del ruido encontrándola en una de las repisas que Minato antes usaba para decorar su oficina y ahora estaba llena de papeles. El ocaje se puso de pie para tomar la foto que tenía el marco roto. La foto era de Minato abrazando a una cusina embarazada y la grita pasaba justo sobre el estómago de cusina. Minato tuvo un mal presentimiento. Debajo de Konoha. Un grupo de niños estaba acorralando a un chico de cabello color morado con unos ojos grises, que vestía una bufanda morada y unas ropas azules, sus piernas en este momento estaban siendo ayudas por piezas de metal para mantener firme al niño. ¿Por qué le dijiste a Yumi Sensei que nosotros no estábamos prestando atención? Dijo un niño de cabello negro molesto al niño de cabello morado. Porque lo vi, no deberían estar perdiendo el tiempo en las lecciones, nuestro destino es herramientas para la aldea, no debemos distraernos mientras nos enseñan. Dijo el niño hacia los otros cuatro. A ver si rompiéndote la nariz aprendes Ranmaru. Dijo un niño alto de un metro mientras sujetaba al niño de 90 centímetros, el niño iba a cerrar su puño para golpear a Ranmaru. Cuando una mano más grande, con la piel de color café cubierta de escamas y unas filosas garras evitó el golpe. ¿Algún problema con ella? Cuestionó una figura de metro sesenta mucho más alta que los niños pero de la misma edad. Su cuerpo era musculoso, vestía una camisa sin mangas de color blanco machada de sangre, su piel estaba cubierta de escamas y algunas protuberancias como cuernos, su cuello era extrañamente largo y tenía una mandíbula prominente, con labios partidos de donde sobresalían dientes amarillos, tenía cabello peinado en puntas de color rubio cenizó. No ningún problema tocaje. Dijo el niño antes de ser alzado por los aires por su brazo. Bien. Dijo el niño lanzando al otro por la habitación. Sus dos compinches salieron corriendo una vez el niño más grande se acercó a su amigo. Gracias tocaje. Dijo Ranmaru al joven medio lagarto mientras este solo asentía. Ranmaru me enviaron a buscarte. Dijo el joven teniendo problemas para mover su barbilla deforme pero su voz igual salió. Te mandaron. Comentó Ranmaru mientras iniciaba a caminar, sus piernas aún no estaban completamente sanadas, pero el dispositivo metálico le ayudaba para poder andar al mismo tiempo que fortaleza los débiles músculos de sus piernas. Si la señorita Harin. Comentó tocaje hacia Ranmaru. Karin. Comentó el joven de cabello morado al chico de piel escamosa hacia Harin. Dijo el joven con piel de cocodrilo. Ranmaru decidió dejar de intentar corregir la forma de hablar de tocaje después de todo. Apenas estaba aprendiendo a leer y escribir. Ciertamente había sido un proceso difícil después de todo. Lo habían traído en una jaula totalmente asustado. Sus heridas ya habían sanado, pero las marcas de los golpes y cortes dejaron sus cicatrices en él. Ranmaru inició a caminar. El ruido metálico lo seguía en cada paso, pero era necesario para que estuvieran sano. Tocaje caminaba cerca de él de una manera ciertamente peculiar. No era como el andar humano estándar, sino que tocaje no movía los brazos al andar manteniéndolos cerca de su cuerpo solo, moviendo sus piernas pero de una manera exagerada dando pasos grandes. Ranmaru subió las escaleras sujetándosele la barandilla, para tomar camino con rumbo a la zona donde la pensadora estaba. Caminaron hasta un cubículo hecho con cuatro paredes falsas y cubierto con una lona negra para el techo. Esto es fascinante. Dijo Karin mientras examinaba a contraluz un rombo hecho de un cristal rojo brillante. Su filo es casi el de la obsidiana. Karin veía la pieza de cristal. Liviano y resistente hecho básicamente de fibra de carbono mezclada con hemoglobina. Comento Karin fascinada veía el rombo. Si duelen cuando salen. Dijo una niña de una piel de un extraño blanco como una perla, con unos perturbadores ojos morados, unos dientes relativamente normales solo por el detalle de tener unos colmillos prominentes como agujas que sobresalían de sus labios, la niña tenía un cabello de un color perla, vestía en este momento un kimono negro y tenía una manga alzada que dejaba ver su brazo izquierdo. En la piel del antebrazo se podían ver varias pequeñas líneas de donde sobresalían pequeños triángulos rojos como el rombo que Karin tenía en sus manos. Sin duda tu mutación es tan fascinante, una habilidad de control de tu sangre a tal nivel de generar estas gemas. Comento Karin. Pero dices que te duelen. Comento Karin mientras con cuidado iniciaba a quitar los triángulos y con vendas empapadas en formólite coagulante. Aili. La niña lloriqueó mientras las vendas hacían que su piel ardiera. Bien eso será todo, puedes irte y de hecho quiero presentarte a unas personas. Comento Karin mientras veía a Tokaje y a Ranmaru. Chicos quiero presentarles a Rubi Bonlobeblor. Comento Karin discretamente leyendo el nombre de la niña de su archivo médico. Nombre raro. Dijo Tokaje hacia la niña. Él lo dices tú, lagartija gigante. Comento Rubi con molestia hacia Tokaje. Este se río. Tu caer bien. Dijo Tokaje. Por tu apellido deduzco que eres del continente aledaño. Comento Ranmaru a la niña quien asintió. Mis padre y yo huimos de nuestro hogar en Tempeste Nugaría. Nos perseguían por nuestros parecidos como los demonios chupa sangre. Comento la niña. ¿Demonios come sangre? Cuestionó Tokaje confundido. Los confundían con Hyanshins. Dijo Karin hacia los niños. Ah dijeron Tokaje y Ranmaru al mismo tiempo. No chupas sangre ¿verdad? Cuestionó Ranmaru a la niña. Bueno. Comento la niña mientras Karin le pasaba una bolsa de sangre. Si lo hace y es necesario para ella. Comento Karin viendo a los niños. Por eso pensé que ustedes pueden ser sus amigos. Karin los vio. El niño que lo ve todo y el niño cocodrilo. Karin les sonrió. La niña vampiro. Karin golpeó levemente la espalda de la niña. Esta estaba en medio de Ranmaru y de Tokaje mientras con sus dos manos sujetaba su bolsa de sangre y con sus dientes y succionaba como si fuera juguito. Además ustedes tres tiene el mismo patrocinador. Comento Karin. Creo que está formando un nuevo escuadro de furias. Karin murmuró lo último. Seremos como las furias. Grito Ranmaru hacia Karin emocionado. Urraa. Grito Tokaje alzando sus manos. ¿Furias? Cuestionó Rubi mientras abría su boca manchada de sangre. Vente explicaremos todo. Dijo Ranmaru mientras sus piernas de metal se escuchaban. Los tres niños se fueron felices del lugar. Karin sonrió al verlos irse. A ser jóvenes y admirar como ídols a cuatro asesinas. Comento Karin. Ahora finalmente podré tomar mi K. Advertencia. Una fuerte alarma se inició a escuchar mientras las luces se ponían rojas. Advertencia. Activación de proceso uroboros detectado en SA-1. Situación de riesgo de categoría S en proceso. Se inicia protocolo de contención para SA-1. La voz femenina mecánica se escuchó en toda la base. Todos vieron como una gran cantidad de sellos se movían en una pared lisa y de pronto ésta se inició a remodelar. Se activa protocolo de contención SA-1. Código rojo. Dijo la voz femenina mientras la pared terminaba de remodelarse dejando una gran puerta blindada como la que tendría el banco más poderoso del mundo. La puerta se abrió dejando ver un corredor negro que se iluminó con luces ultravioleta. Código rojo. Se convoca equipo táctico de contención nobre clave furias. Ordenó la voz femenina mientras las cuatro jóvenes entraban al cuartel corriendo rápidamente. Se convoca a personal de la USA administradora de zona de contención SA-1. Ordenó la voz. Karin vio a Shio aparecer por corriendo por unas escaleras, la chica se resbaló, rodó por las escaleras y se puso de pie rápidamente para seguir corriendo. Atención todo el personal no esencial debe evacuar la zona. Dijo la voz femenina otra vez. Los ambos raíz iniciaron a escoltar a los niños fuera del lugar, además de algunos jóvenes y adultos. Se ordena a todo el personal de contención de la zona SA-1 reportarse la no obediencia se castigar con la terminación inmediata. Dijo la voz femenina. Karin vio a varios jóvenes entrar con ballestas, a varios jóvenes con el símbolo de un triángulo con un ojo rojo correr hacia unas computadoras que salían del piso. SA-1 proceso uroboros. Dijo al voz mecánica mientras en las pantallas aparecían imágenes de Naruto y sus signos vitales. Karin caminó para tomar control de una de las computadoras. Aquí administradora del sitio de contención SA-1 reporte de actividad en las zonas. Ordenó Shio por un radio. SA-4 inactivo, SA-5 activa. SA-6 actividad regular. SA-7 activo, SA-8 inactivo, SA-9. Comentó Shio. Esta activa. Dijo Karin mientras checaba por una de las cámaras su oficina. SA-10 activo se inicia protocolo de contención. SA-11 inactivo, SA-12 inactivo, SA-13 inactivo, SA-14 activo, SA-15 inactivo, SA-16 activo se inicia protocolo de contención, SA-17 inactivo, SA-18. Aún tratamos de reunirlo todo, SA-19 activo se inicia protocolo de contención, SA-20 activo se inicia protocolo de contención, SA-21 inactivo. Dijo Danzo entrando a la habitación siendo escoltado por sus dos ambuselite. SA-22 la criatura está inactiva, SA-23 los sombras parecen no alterarse, SA-24 inhabilitado. Terminaron el pase de lista. Danzo caminó hasta el centro donde veía las pantallas. Reporten. Ordenó Danzo hacia todos. Señor parece que SA-1 uzumaki Naruto entró en conflicto directo contra algo que obligó a la activación del protocolo de contención. Dijo Shio checando las máquinas. Puede ser una falsa alarma. Cuestionó Danzo. No sería la primera vez. Comentó el hombre a la chica. El monitor cardíaco hizo un ruido y dejó de registrar latidos. Todos esperaron un momento. Signos. Ordenó Danzo a Karin quien estaba checando esa máquina. No se detectan, aunque puede ser porque los sellos que Naruto se puso para que lo rastreáramos fueron destruidos o ahí está. Dijo Karin mientras el corazón volvía a latir. En el algo de la serenidad. Temari suspiraba tranquila. Finalmente había terminado, su enemigo estaba muerto, suspiró aliviado. Ese chico, había sido difícil, aunque tenía que admitir que era más lindo en persona, negó con la cabeza. Esos pensamientos no eran algo que debía tener. Rasa sonrió complacido la fama de su hija la haría ser capaz de cazarse con cualquiera cuando se supiera que tan peligrosa es. Ya estaba iniciando a pensar con quien ofrecería a su hija. Lagura seguía estoico con los brazos cruzados como expectante. Noroid por su parte estaba asustado. Ese chico había sido solo un préstamo, como es que si regresaba a la aldea le explicaría a Kakashi Senpai y a Locage la muerte del chico. Noroid escuchó algo por su comunicador. Escuadrón E-40 están cerca de Sauno reporte, que se reporte en carajo. Ordenó la voz femenina en su comunicador. Frecuencia comprometida. Dijo la voz estoica de Sai. Entendido iniciando protocolo de intervención, buena suerte que no se los coma. Ordenó la voz femenina. Ouch. Noroid se quejó mientras el comunicador que Naruto le dio sacaba chispas y caía al piso. El Hounin iba a preguntar. Pero algo lo detuvo. Era un jadeo. No otro ruido era una risa. Todos vieron con asombro el cuerpo del chico en el piso. No. Dijo Temari suspirando y con miedo en su voz. Muajajajaja. Naruto se sentó. Lo intento era extraño. Lo que todos veían. Las partes del cuerpo estaban unidas por unas extrañas líneas como venas. Pero estas eran rojas y brillaban en morado y rojo cada cierto tiempo. Muajajaja. La cabeza de Naruto se movió y el cuerpo volvió a caer de espaldas. Naruto entonces se giró para estar pecho tierra. Jajaja. Naruto usó para iniciar a reincorporarse. Jaja en serio. Tú eres la mejor kunoichi que he enfrentado. Naruto la señaló con su mano derecha. Está a punto por un momento antes de caerse por la gravedad. Pero las venas la jalaron para volver a unirla en el cuerpo. En serio eres genial. Naruto se puso de pie. Jajaja. Todo el cuerpo de Naruto terminó de sanar y por un momento sonrió de verdad. Frente a él estaba una chica que no se había rendido en la batalla. Que lucho sucio. Que busco cualquier pequeña oportunidad para ganar. Una verdadera kunoichi en toda regla. Eres hermosa sabes. Naruto comentó. O al menos eso creo. Naruto la vio. Puedo ver tus ojos y tu boca. Pero el resto es extraño para mí. Comento Naruto. Naruto. Veo el mundo en llamas, siempre con colores, con movimiento, los rostros de las personas son difíciles de definir para mí. Naruto la vio fijamente. Puedo ver lo hermosa que eres. Naruto sintió algo extraño. Su corazón estaba palpitando mucho por esa chica. Sabes que ya me harte de ti. Naruto alza su propia mano y se apuñaló el pecho perforando piel, músculos y huesos. Lárgate. Naruto lanzó su corazón por los aires y este inició a volverse polvo mientras caía. La herida inició a sanar. Mejor. Naruto inició a caminar con rumbo a Temari. La chica aún seguía firme en su lugar sujetando su abanico, pero la sensación de nerviosismo volvió. Tenía miedo, todos sus instintos le decían que huyera, frente a ella estaba algo que no era posible matar. Naruto corrió y estaba frente a Temari. La chica alza su abanico de metal para detener el golpe de Naruto pero su abanico se rompió por el impacto del golpe. No. Temari movió sus manos y al hacerlo varios senbon cubiertos de futón perforaron el pecho de Naruto dejando agujeros que esas venas iniciaron a sanar. Nada mal. Naruto sonrió, esa mirada, ese olor, ese ritmo cardíaco, Temari tenía miedo, el domina el miedo, tenía la ventaja. Temari lanzó un golpe que Naruto detuvo y con su palma abierta perforó el hombro de Temari. Ah. La chica gritó de dolor al recibir el ataque, este había sido calculado, estaba en una zona dolorosa pero sin dañar el hueso o las venas. Sabes. Naruto lamió la sangre que salpicó el rostro de Temari. Acabo con las mujeres rápidamente por una razón. Naruto terminó de limpiar la sangre. Conforme más me suelto más cruel soy una vez abría al deje desgarrarse con todo por fuera. Naruto sonrió. Pero tú eres especial. Naruto abrió la boca y sus dientes filosos se dirigían al cuello de Temari. Será rápido. Naruto se disponía a cortarle el cuello. Temari inició a luchar con desesperación, lágrimas salían de sus ojos y estaba a punto de orinarse encima. Entonces una nube de arena dorada entró en la boca de Naruto, mientras sujetaba a Temari poniéndola a salvo, junto al envenenado Kankuro, al semiconsciente Gaara y cerca de un consternado Baki. Toda la gran nube de arena inició a entrar por la boca de Naruto, iniciando a inflar y deformar su cuerpo, era como ver un globo con la forma de un ser humano abultarse, crecer y deformarse, finalmente Naruto pudo cerrar la boca. Y raza el kazecaje camino hacia él. Ya basta de juegos, dejaré explotar desde dentro. Comentó el hombre mientras alzaba su mano y Naruto iniciaba a flotar por la arena en su interior. Pero primero dejaré sufrir por lo que le hiciste a mis ninjas. Dijo raza molesto. Hey. Gritó Temari mientras Baki iniciaba a tratar su herida. Y a mis inútiles hijos. Dijo el kazecaje alzando la mano. Pero Naruto cayó al piso de pie en sus piernas hinchadas. ¿Qué pasa kazecaje? Cuestionó Yagura. ¿No que lo iba a hacer explotar? El niño eterno comentó. Algo va mal. Dijo raza mientras intentaba mover su arena dorada en el interior de Naruto, esta si se movía, pero era como si gelatina la detuviera. Naruto inició a desinflarse, poco a poco recuperó su tamaño normal y su cuerpo volvió a la normalidad. Guaya. Naruto abrió la boca respirando entrecortadamente. Naruto inició a jadear mientras alzaba la mano. Dame un momento. Comentó Naruto hacia raza. Yo solo. Naruto suspiró. Wow. Naruto se quejó. Si quieres saber cómo sobrevivir yo también. Dijo Naruto hacia el confundido hombre. ¿Cómo? Cuestionó raza. ¿Cómo es posible que sigas vivo? Gritó el kazecaje harto de la ridícula situación. No lo sé. Comentó Naruto mientras sacaba su lengua y la pasaba por su boca. Momento. Naruto saboreó. Detecto calcio. Oro. Cobre. Carbono. Hierro. Crono. Silicio. Y. Naruto sacó su lengua. Titanio. Declaró Naruto. ¿Cómo es que tú? Raza estaba en shock. ¿Cómo sabes de lo que está hecha mi arena metálica? Declaró el de cabello café sorprendió. Si sabes que está hecho de los mismos materiales que el cuerpo humano necesita para vivir. Cuestionó Naruto hacia el hombre. En menor medida, pero son necesarios los consumimos en vegetales, carne, leche, semillas y frutas. Comentó Naruto y se sobó el estómago. Mi cuerpo debió pensar que le estaba dando vitaminas y minerales y los consumió. Comentó Naruto dejando de sobar su estómago. Gracias kazecaje. Naruto le sonrió al hombre y le dedicó una reverencia teatral. Raza gruñó molesto, este chico primero daña la oportunidad de llevar dinero Suna, luego hace que sus hijos se vean como novatos, mata a sus hombres y ahora se burla de él. Es cierto lo que decían. Comentó Yagura mientras alzaba una mano. Señal para que sus hombres sacaran sus armas y se pusieran listos para luchar. No es fácil matar a un Uzumaki. Si supieras. Naruto se rió. Pero si no soy fácil de matar. Comentó Naruto mientras los ninjas de Suna y Kiri lo rodeaban. Naruto vio que el equipo con el que vino parecía demasiado cansado para seguir. Seguramente lucharon bien. Si pero si te atacamos al mismo tiempo seguro que alguno logrará tu muerte. Comentó Yagura listo para sacar su arma. Naruto sonrió. Puede ser. Naruto alzó las manos como si se fuera a rendir. Pero. Naruto golpeó el piso con ambas palabras. Apenas estamos iniciando. Naruto comentó mientras toda su piel pareció tatuarse por un momento. Los tatuajes se movieron a los brazos de Naruto y luego al piso y luego se extendieron por todo el campo. Sellos. Comentó Yagura viendo el piso mientras los símbolos desaparecían. Pero no importa ataquen. Ordeno Yagura. Acábenlo. Ordeno raza. Ah. Todos los ninjas gritaron corriendo contra Naruto. Este solo alzó la mano derecha y chasqueó los dedos. Alto. Ordeno Naruto. Los símbolos en el piso brillaron en verde y todo el ambiente se cubrió de un aura verde. Ah. El grito se alargó de manera exagerada. Mientras los ninjas enemigos. Estaba moviéndose en cámara lenta. Únicamente sus ojos se movían con normalidad. Mientras sus cuerpos eran más lentos que un caracol. Naan-ni-ni. Dijo raza abriendo la boca pero el ruido y su movimiento fue en extremo lento. Yagura movió sujeto su arma y la movió rápidamente haciendo círculos. Incluso eso esperaba que pasara. En realiza su arma se veía moverse lentamente. Naruto sonrió mientras estaba de pie en medio del campo de batalla tranquilamente camino hasta estar fuera del lugar donde los ninjas empatarían. Regresamos. Naruto chasqueó los dedos. Los ninjas se impactaron entre sí creando una gran montaña de cuerpos humanos. A él. Dijo alguien mientras corrían contra Naruto. No tan rápido. Naruto volvió a chasquear los dedos y el aura verde volvió. Todos los ninjas se detuvieron. Quise decir ve más rápido. Naruto chasqueó los dedos. El aura verde brilló y los ninjas corrían a una velocidad tan ridícula que chocaban entre ellos. El arma de Yagura golpeó a Raza mientras el niño parecía moverse rápidamente confundido. Regresamos. Naruto chasqueó los dedos y todos volvieron a la normalidad. Tiempo fuera. Naruto chasqueó los dedos y todos se volvieron a mover en cámara lenta. Raza y Yagura veían molestos a Naruto mientras este se puso frente a ellos. Saben lo que es más curioso del clan Uzumaki. Naruto vio los sellos en el piso. Su creatividad, encontrar pergaminos de mi clan es mi pasatiempo, me permiten saber historias, saber cuentos, saber cultura y demás secretos. Naruto extendió las manos. No me gusta monologar, siento que es un cliché. Naruto vio a los dos cajes. Pero si desperdicio la oportunidad de alardear ante dos cajes de dos aldeas importantes jamás me lo perdonaría. Naruto chasqueó los dedos y Raza junto con Yagura lo iba a atacar. Naruto los volvió a chasquear los dos hombres se movieron tan rápido que no controlaron sus cuerpos y chocaron uno contra el otro. Saben que es lo más interesante de este sello. Naruto señaló el piso. Fue hecho para conservar fruta. Naruto caminó sobre los hombres pasando la espalda de Yagura y de Raza. Detiene el tiempo suficiente el proceso de descomposición para que la fruta se puede comer o puede acelerar el proceso de maduración, imagínese las posibilidades militarmente hablando. Naruto los vio en el piso. Que digo ya las están sintiendo. Naruto chasqueó los dedos y los dos hombres se pusieron de pie molestos. Mi clan nunca usó su conocimiento para la guerra. Naruto chasqueó los dedos justo cuando la arena dorada y un jutsu suitón estaban frente a él. Que desperdicio. Dijo Naruto esquivando el ataque. Hablas demasiado. Dijo la voz de Gaara mientras se ponía de pie. Esto es raro. Comento Naruto notando que la arena de Gaara lo iniciaba a cubrir. No deberías poder moverte. Naruto comentó y vio a Gaara. Que esta o es eso. Comento Naruto viendo como la arena se fusionaba con la piel de Gaara, deformando su brazo herido. Crenado una extraña extremidad hecha de arena con cientos de protuberancias. Está sobreexcediendo el límite de energía primaria sobresaturando los sellos tetranos y dodecalianos. Al saturarlos de energía de Biju, quizás debo considerar una matriz vigesimal en mi próximo diseño. Comento Naruto mientras esquivan el ataque de Gaara con su brazo. El chakra del Biju funciona. Dijo Yagura volviendo a moverse con normalidad mientras un manto de chakra azul lo cubría. Chico el lugar donde puso las manos. Dijo Yagura hacia Gaara. Lo veo. Dijo el Hinchuriki de Tsuna mientras su brazo deforme atacaba el lugar más brillante. Por favor. Naruto alzo la mano. Barrera. Una pared invisible detuvo el ataque de Gaara. Ustedes están atrapados en mi Bijutsu Uzumaki Zone, Arte Uzumaki Zona, yo decido que es lo que pasa aquí. Naruto alzo la mano. Bijutsu Uzumaki Seishin Tekin Akusari, Arte Uzumaki Cadenas espirituales, Naruto declaró mientras cadenas hechas de un color verde esmeralda sujetaban a Gaara y a Yagura. Los dos Hinchurikis no se podían mover. Naruto alzo la mano y más cadenas sujetaban a los Hinchurikis. Algo le alertó. Barrera. Naruto alzo la mano tras de él y un muro verde detuvo el ataque de Temari quien tenía un pequeño abanico alzado. Chica lista saliste del rango de mi zona. Comento Naruto. Pero no tan lista. Naruto vio su sombra. Diviértete. Ordeno Naruto mientras su sombra sonreía mostrando unos filosos dientes y se iniciaba a mover contra Temari. Temari notó eso y lanzó más ataques contra la sombra esta movió sus manos y barrearas la protegieron. La sombra alzando la sombra de Temari sujetó su pierna y la inició a arrastrar. No lo harás. Temari lanzó bombas luminosas contra la sombra de Naruto. La luz hizo a la sombra de Naruto molestarse esta alzo la mano. Las barreras se rompieron y trozos de cristal verde salieron disparados como proyectiles contra Temari. Regresa. Ordeno Naruto mientras su sombra pareció groñir y sacar la lengua hacia Temari antes de regresar a su lugar tras Naruto. La chica estaba apenas de pie y parecía ser la única pared del equipo 5 que se podía mover con libertad en la zona de Uzumaki Naruto. Es momento de retirarnos. Comento Naruto viendo al equipo. Mi zona se mantendrá activa hasta que yo la rompa y será bueno ver cómo reaccionará el mundo cuando los descubran. Comento Naruto iniciando a caminar para reunirse con el resto del equipo. Temari alzó su mano lista para volver a atacar a Naruto y este solo alzó un dedo y la señaló. Así como puedo detener y acelerar el tiempo, puedo hacer que envejezcan hasta hacerse polvo. Naruto sonrió a Temari. ¿O puedo hacer que pasen 3 días? ¿Cuánto tiempo vive un humano sin agua? Comento Naruto a la chica. Temari bajo el arma. Esto es un jaque. Comento Naruto pero de pronto se detuvo. ¿O eso es una buena estrategia? Naruto sonrió mientras veía a Yagura quien inició a bombear mucho chakra apareciendo dos colas. ¿Intentas quemar mi sello? Una buena idea pero ¿qué? Cuestionó Naruto antes de que su sello se iniciara a romper por el piso y inició a moverse. Vio a Gaara y a Rasa y notó algo. La arena. Naruto se quejó mientras aplaudía y el brillo verde desaparecía. Dos nupes de arena surgieron del piso en un intento de golpear a Naruto quien daba salto para atrás. Muere. Temari le clavó una cuna y con una nota explosiva en el pecho. La explosión lanzó a Naruto contra la superficie del lago de la serenidad. Eso dolió. Sonrió Naruto hacia Temari mientras la chica solo suspiraba. Eres tan desesperante. Le gritó Temari a Naruto lanzándose en bono en su contra. Y tú no te rindes maldita terca. Le gritó Naruto a la chica mientras sonreía. Temari no supo por qué pero se sonrojo. Entonces sintió una mano en su hombro. Temari se giró con una cuna y lista para apuñar a su propio padre. La arena de Raza lo protegió. Yo. Dijo Temari con miedo de que su padre se molestara por atacarlo. Estás en el calor de el batalla. Comento Raza perdonando a su hija. Retírate. Ordeno Raza mientras veía a sus ninjas heridos. Quien pueda luchar de pie el resto cuiden a los heridos. Raza alzó sus manos mientras veía a Naruto. Madre quiere tu sangre. Dijo Gaara con medio rostro deforme mientras una cola iniciaba a surgir en su espalda. Este chico es una amenaza. Dijo Yagura mientras estaba con un manto de chakra azul actúa de una cola. Un Kage y dos Hinchurikis yo no lo considero una pelea justa. Comento Naruto sonriendo. Sin embargo. Su sombra se movió. Diez cuerpos de ninjas de Suna y Kiri fueron jalados al lago mientras Naruto se mordía las venas y se dibujaba las bolsas de sus ojos y luego una línea sobre cada ojo que la atravesó. Oh gran reina de los lagartos, ofrezco este sacrificio. Naruto señaló a los cuerpos y su sangre goteó en el lago. Ven a mi ayuda mi gran señora. Las manos de Naruto se vieron cubiertas por escamas mientras su sangre desaparecía, Naruto hizo una secuencia de sellos conocida. Kuchillone no Jutsu, Jutsu de invocación, Naruto golpe con ambas manos la superficie del lago. Se escuchó como una explosión, mientras todas las aves y animales en un radio de dos kilómetros huyan por la presencia de algo en el lago. Naruto sonrió mientras la gran silueta estaba en el lago. Una gran nube de arena dorada voló contra el lago, Naruto inició a esquivar los intentos de la arena de sujetarlo, sobre la arena a unos 20 metros del lago, estaba de pie Raza. Muere. Raza saltó al lago y con una nube de arena dorada aplastó a Naruto o mejor dicho un clon de agua. Corte. Gritó Naruto lanzando un gigantesco disco de corte que guardó de su misión de Harunokuni. El disco se movió a gran velocidad girando. Raza lo vio venir así que con su arena dorada se protegió, pero el disco se movió rodeando la arena y cortando el antebrazo derecho de Raza. Ah. El antebrazo y mano derechos cayeron contra el lago, Raza vio su muñón si lograba recuperarlo todavía podía volver a unir su extremidad con cirugía. El brazo iba a tocar el agua cuando una gran figura salió violentamente del lago. Una gigantesca mandíbula de un aligator salió con miles de filosos y deformes dientes, su espalda estaba llena de protuberancias filosas hacia atrás, su cuerpo era grande de unos 10 metros de alto, por un largo de casi 70 metros. Referencia a Litsi de rampaje, el gigante saurio se comió la mano de Raza mientras con sus dos grandes y pesadas patas delanteras se precipitaba a la orilla del lago de la serenidad. Retocedan. Grito rápidamente a Oh mientras todos los ninjas corrían con desesperación para alejarse de tal criatura. Raza se sentó en su nube de arena dorada y con una mano inició a crear conos de metal dorado que lanzó contra el lagarto. Su arena impactó contra la piel del lagarto, pero pareció no haberle causado daño, varios ninjas de Shuna iniciaron a lanzar kunais con notas explosivas y shurikens contra el lagarto, quien pareció no verse afectada por los impactos, la criatura abrió su boca para dejar salir un ruido semejante a un rugido, mientras mostraba sus grandes dientes, la criatura sacó su lengua larga y sujeto a tres ninjas de Shuna. Ayuda a A. Gritaron los tres shinobis antes de que la boca se cerrara con tal fuerza que tiró a muchos shinobis al piso por la presión del aire. Varios Jusus, Katon, Suiton, Futon y Raiton fueron lanzados contra la criatura esta pareció no percatarse del daño, alzó una pata y aplastó a varios ninjas de Kiri en un solo movimiento. Naruto por su parte estaba sentado sobre las escamas del Ichi mientras la madre de sus aligatores disfrutaba destruir todo a su paso. Suitona fue Tenohutsu, elemento agua disparó a presión, gritó la voz de Yagura mientras al abrir sus labios golpeaba el cuerpo del Ichi. El saurio finalmente logró sacar todo su cuerpo caminando en tierra firme y en su andar aplastando todo. Naruto entonces tuvo que esquivar un ataque de una deforme extremidad hecha de arena que lo intentó sujetar. Madre. Dijo Gaara aterrizando en la cabeza del Ichi, la calabaza de arena de Gaara se había fusionado con su espalda, de la cual sobresalía una cola hecha de arena, la mitad del lado izquierdo del cuerpo de Gaara estaba cubierta por una piel de tono arena con líneas azules dispersas, su rostro estaba deforme mientras Baba caía de un lado. Naruto sonrió. Vale Naruto hizo sellos de manos y varios clones de él aparecieron, cada uno con una de las cuatro espadas a su disposición. ¿Qué el jefe nos llamó a todos? Cuestionó un Naruto que parecía algo triste sujetando la Kurokiri Bocho. Se mira me toco esta. Dijo un Naruto feliz mientras sujetaba a Ranuibari. Me gustaría usar el hilo ninja para atar a Tentenya Ino. Sonrióse Naruto. Cállate. Dijo una voz extrañamente madura mientras veía al otro Naruto. Si nos llamo es porque seguramente la situación lo amerita. Este Naruto tenía la Kabutowari es decir un hacha y un martillo. Jeje me toco la mejor. Dijo un Naruto con cara de desquiciado mientras sujetaba a la Shibuki en sus dos manos viendo todos los pergaminos explosivos. Acabémoslo. Ordenó el Naruto real mientras él tenía a las Kibas en sus manos. Los cinco Naruto iniciaron a atacar en una manera coordinada, el Naruto triste y el lógico corrieron en dirección a Gaara, con la Kurokiri Bocho y la Kabutowari en manos. Gaara sujeto a la Kurokiri Bocho detuvo el ataque, mientras que la cola soportó el impacto del hacha y luego del martillo que usó el otro Naruto. Arguk. El hombro izquierdo de Gaara fue perforado por Ranuibari. Ja 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 si servirá para atar a las chicas. Comento mientras movía una mano y Ranuibari volvía a él. Naruto alzó las Kibas y con ellas atacó a Gaara, el joven se movió para hacer que los otros Naruto cayeran sobre la piel del Ichi, el gran saurio se dejó de mover y gruñó hacia Naruto. Lo sentimos. Dijeron los Naruto, el lagarto asintió y siguió su camino. Gaara saltó contra Naruto pero entonces sus piernas se enredaron. Dios esta espada es tan divertida. Dijo el Naruto con Ranuibari. Su le hiciera eso al trasero de Tenten. Comento divertido de la idea y riendo pervertidamente. Kaboombum. Dijo el Naruto desquiciado mientras con la Shibaki golpeaba a Gaara en el estómago. El Hinchuriki del Ichibi salió volando contra el lago, rebotó seis veces y se hundió bajo el agua. Ja ja eso fue genial, otra otra. Dijo entusiasmado el Naruto desquiciado alzando la espada mientras reemplazaba las notas explosivas. Naruto original vio a sus clones con armas y sonrió sin duda una valiosa adquisición. Pronto otra figura saltó a la cabeza del Ichi y esta no era otra que el Mitsukage Yagura quien veía a Naruto con molestia. Miserable, robaste los tesoros de Kiri. Dijo Yagura. El primera no los robe y lo recupere legítimamente matando a sus anteriores dueños. Dijo Naruto con las Kivas. En segunda técnicamente fueron hechas por manos Uzumaki. Dijo el Naruto lógico con la Kabutowari. En tercera sirven para atar a las chicas. Dijo el Naruto pervertido. En cuarta ustedes nunca las pagaron. Dijo el Naruto triste con la Kurokiri Bocho. Y en quinta Kaboom, dijo el Naruto desquiciado atacando a Yagura de frente con la Shibuki. La explosión se sucedió pero lo que pasó fue que una cola protegió a Yagura. El Mitsukage usó su bastombo para intentar golpear al Naruto con la Shibuki, pero su cola fue envuelta por el hilo de la Nuibari y alada haciendo que el Mitsukage perdiera el equilibrio. Para ser golpeado por la Kabutowari. Y luego por la Kurokiri Bocho y recibir un ataque eléctrico por parte de las Kivas. Yagura se quejó al recibir tanto daño. Entonces la bestia se dejó de mover, Lichi estaba sujeta por montañas de arena dorada. Naruto vio a raza y alzó las Kivas. Raiton Raijin no Meimei no Jutsu, elemento rayo mandato del dios del rayo. Naruto alzó las Kivas, el cielo estaba cubierto por nubes negras mientras un relámpago morado caía del cielo impactando sobre el Raikage y el hombre cayó al agua. Naruto sonrió, quizás se estaba confiando en la batalla. Yagura gruñó. No quería hacer esto. Yagura se quejó. Suiton Mitsukusari no Jutsu, elemento agua cadenas de agua. Yagura creó cuatro cadenas de agua con las que sujetó a cuatro clones de Naruto. Pero ahora pelearás contra un Kage. El hombre saltó de Lichi para caer en el agua. Naruto desde sobre el reptil vio esto curioso, sus clones fueron destruidos por lo que tendría que recuperar las espadas. Lichi se detuvo e inició a caminar con regreso al agua, apenas entrar su colosal peso de varias toneladas hizo que el agua del lago se desbordara. La criatura esperaba pacientemente a que su enemigo surgiera y tardó mucho. Los ninjas en tierra firme vieron una segunda explosión en el lago y una gigante silueta salió del agua, un gran caparazón de tortuga en un gris azulado, las partes de su piel que no estaban cubiertas por placas eran rojas brillantes. Su rostro estaba cubierto por picos, con un solo ojo rojo que veía hacia Naruto, las tres colas semejantes la las de una langosta surgieron detrás del gran Zambi el rey de los mares. Naruto estaba un poco demasiado emocionado quizás demasiado esta era una gran misión, pero algo más pasó, la arena que rodeaba al lago se inició a mover mientras en el lago había más movimiento, una gran montaña de lodo se inició a formar mientras la arena se unía a ella, pronto esta montaña tomó la forma de un tanuki, un gigantesco tanuki con una enorme cola y que de su frente dejaba salir a Gaara. Dos bijus. Murmuró Naruto al ver que esta situación lo tenía superado. El agua del lago se inició a mover y un gran pilar hecho de arena dorada del que surgió raza viendo a Naruto molesto apareció. Naruto sonrió si estaba totalmente superado y nunca se había sentido más vivo. Bajó Konoha. Los sistemas y máquinas de la sede estaba recibiendo y actualizando la información de la batalla. Aunque no tenían imágenes precisas de la misma los miembros de la raíz podían intuir que pasaba a través de lo que los sellos de Naruto les indicaban. La activación de la zona y el llamado alichi son claras señales que Uzumaki Naruto se ha visto superado. Comentó alguien en el grupo de monitores. Eso parece. Dijo Danzo mientras caminaba tras de ese joven y le cortaba el cuello. Alguien más quiere expresar su opinión o seguiremos trabajando. Les cuestionó el líder de la organización a todos. Nadie dijo nada. Informe del proceso Uroboros. Cuestionó Danzo hacia Karin quien veía la máquina. Parece que las células se estabilizaron, recibieron suficientes nutrientes y ya no hay regeneración acelerada. La pelirroja comentó. Sin embargo la degradación celular es de un 25% y lo más probable es que si el combate llega a prolongarse más el Uroboros pase a la escala roja. Declaró la chica hacia el hombre vendado. Señor algo paso. Comentó Shio. Se está detectando la presencia de dos frecuencias e chakra considerables. Dijo la chica. Danzo vio las máquinas. Esos bijus. Comentó el vendado. Señor la misma energía está prohibiendo de Uzumaki Naruto. Naruto. Dijo alguien que checaba las computadoras. Danzo estaba pensativo. ¿Qué estaría haciendo Naruto? En el lago de la serenidad. Rasa alzó su única mano para que el pilar de arena dorada se movió con gran velocidad para sujetar al gran sauryo. Los dos bijus abrieron e iniciaron a juntar chakra en su bocas creando gigantesca esferas de color morado que lanzaron contra Naruto. Lichi notó el ataque y con toda su fuerza logró romper las cadenas de polvo dorado y usó su cola para impactar los dos ataques. Una gigantesca explosión alzó gran parte del lago, haciendo parecer que estaba lloviendo y que un arco iris se formara. Mientras los dos bijus observaban como de entre las aguas el gran lagarto se movía molesta por el impacto. Naruto notó esto. Si Lichi se molestaba más podría perder el control. Retírate Lichi. Comentó Naruto. El reptil le gruñó molesta. Te daré mil sacrificios. Comentó Naruto al reptil. Este dejó de gruñir y aceptó el trato. Se inició a hundir en el lago para desaparecer. Dejando a Naruto de pie y frente al estaban dos bijus y el cacecaje molestos. Naruto alzó la vista y observó el sol debían ser la 2 de la tarde, tenía que darse prisas y quería volver a Konoha. Los ninjas del equipo 5 seguían luchando y se veían exhaustos, pero aún vivos. Esto debe ser rápido. Comentó Naruto mientras iniciaba a caminar con dirección a sus enemigos. Con los ninjas de Suna. Ese chico es suicida. Comentó Baki mientras terminaba de cuidar a Kankuro el chico ya había recibido el antídoto para el veneno de Suna. Temari estaba recibiendo atención médica la herida en su hombro debía ser tratada para que no dejara una cicatriz que la marcara como una mercancía dañada. No. Dijo Temari mientras veía al chico caminar. Debe tener un plan. La chica se quejó. No es tan fácil de matar. Declaró la rubia. En este momento Temari estaba en su pequeña crisis existencial. Ella como muchos ninjas de Suna le tenían un gran miedo al Ichibi. Ese gran monstruo la había aterrorizado de miedo hasta el punto de paralizarle pero en este momento lo estaba apoyando. Porque el chico contra el que lucharía daba más miedo que un biju. En la mente de Naruto, el joven estaba sentado en ese mar de sangre enfrente de esa gran puerta con rejas de metal oxidadas. La sangre inició a brillar emitiendo brillos carmín. Estás listo. Naruto comentó al ser encerrado en su cuerpo. Matar matar. Respondió un ser surgiendo de la sangre la gran cabeza de un zorro desollado con sus dientes blancos y ojos brillando. La sangre que rodeaba a Naruto brilló con mayor intensidad y el chico se hundió en la sangre sonriendo. En la realidad. Raza estaba nervioso a Gaara le estaba costando mantener el control sobre el Shukaki. Muestra de ello era que el chico estaba teniendo problemas para mantenerse despierto. Por otro lado estaba el Mitsukage quien no se había movido. Parecía ser algún tipo de máquina en espera de alguna instrucción como si no supiera mover su cuerpo. Entiendo Raza notó que el chico que caminaba hacia ellos inició a ser rodeado por una gran silueta hecha de Chakra Karmín. ¿Pero qué? Dijo con asombro Raza. No puede ser. Pensó en asombro ese Chakra es de un Biju, pero es imposible el Biju de Konoha estaba muerto. Esa aura. La voz del Shukaku salió de la boca abajo de Gaara. ¿Kurama? Cuestionó el Biju de una cola. ¿Conoces mi nombre? Dijo una voz espectral. No tú no eres Kurama el Biju de una cola comentó totalmente extrañado el poder y el aura eran de Kurama pero su hermano jamás lo dejaría que lo llamaran por su nombre en presencia de mortales. La piel de Naruto inició a desprenderse de su cuerpo revelando sus músculos el Chakra inició a burbujear mientras el agua a los pies de Naruto se iniciaba a pudrir. Cuatro colas de Chakra surgieron mientras Naruto caía de rodillas en el agua, su cuerpo no era más que una silueta semi-humanoide, con las orejas de un zorro, unas garras filosas y unos pies deformes las cuatro colas se movían tras de él, la criatura alzó el rostro mostrando únicamente unos brillantes ojos blancos antes de abrir su boca demostrando unas filosas garas. Raza no entendía se supone que el Kyuubi estaba muerto, por eso era famoso el Yondaime por haberlo matado, entonces porque frente a él estaba un Hinchuriki. Un momento. La mente de Raza inició a unir puntos de manera acelerada y a tener un ataque de ansiedad después de todos si lo que había visto y lo que se decía del niño era cierto entonces. Konoha había criado una superarma, pero el chico estaba en control. Raza notó como la criatura parecía sonreír. En lugar de atacar sin compasión o de manera errática la criatura estaba esperando pacientemente mientras sonreía mostrando esa extraña luz roja que estaba en su boca. En Zambi fue el primero en atacar, se hizo una gigantesca esfera que giraba a toda velocidad contra el pequeño ser humanoide. Este no pareció moverse, pero Raza notó como cada una de las puntas de sus cuatro colas se inició a dividir dejando, creando lo que parecían ser otros dos pares de manos. Los cuales sujetaron a la gran esfera giratoria que era el Zambi lo alzaron de la superficie del agua y lo lanzaron contra el Shukaku. El gran tanuki de arena atrapó al Zambi. Mientras que el pequeño Hinchuriki inició a correr en cuatro sobre el agua a una gran velocidad. Raza alzó su único brazo y de la pila de arena dorada inició a lanzar cientos de proyectiles en un intento de dañar a esa cosa. La criatura esquivó todos los ataques como previendo donde sería el próximo. Raza entonces alzó un gran muro de arena dorada, que Naruto saltó y en el aire alargó su brazo derecho mientras convierta su mano derecha en un hacha y la jaló para que se impactara contra el pilar de Raza. ¡Qué calajos! Se quejó Raza mientras intentaba mantener el equilibrio en su pilar y notaba algo, el lugar donde el hacha de Naruto había impactado se inició a oxidar y a romper, eso no era posible. El oro y varios de sus materiales se supone que son inoxidables. Naruto entonces inició a trepar el pilar usando sus garras en manos y piernas para moverse a una gran velocidad, lugar que tocaba lugar que se iniciaba a descomponer y oxidar. Finalmente la criatura estuvo sobre el pilar de arena dorada. Sakin Kogane no en no Jutsu, arena dorada filos dorados, 10 filos o parecidos a agujas surgieron del piso y perforaron el pecho de Naruto así como sus piernas y brazos. Eso pareció detenerlo ya que bajó la cabeza. Pero Raza no se confió más, cuando sus 10 filos se iniciaron a romper por el óxido. Naruto alzó la cabeza y le gruñó a Raza. No duele. Comento mientras al moverse el polvo dorado se rompía. Raza alzó su única mano y con ella cubrió a Naruto en un capullo de arena Sakin Sabaku Kyo no Jutsu, arena dorada a caud de arena, gritó Raza mientras su ataque comprima a Naruto, pero la arena se volvió óxido y Naruto lo atravesó tranquilamente. La criatura alzó sus 4 colas y éstas se volvieron cilosas agujas. Raza entonces saltó de su pilar y con la poca arena dorada que le quedaba se hizo una nube para estar flotando. Alzó su única mano y el pilar donde estaba Naruto inició a caer al lago. La criatura no se movió de su lugar cayendo de espaldas en el lago. Pero fue alzado con violencia por un coletazo del zambi, quien lo lanzó contra la orilla del lago. Futon Shin Kusheru no Jutsu, elemento de viento proyectil de vacío, la boca del Shukaku se abrió y el tanuki golpeó su estómago como si fuera un tambor para lanzar su ataque. Naruto esperó hasta el último momento y dio un gran salto para subirse en la rodilla del Shukaku. El impacto del ataque del Shukaku dejó un gran agujero y lanzó varias rocas por los aires. Bájate. El Shukaku intentó golpear a Naruto, pero este saltó subiendo por el estómago del Bihu. Arc. Shukaku inició a golpear su estómago con demencia lanzando varios ataques de balas de aire a presión por todos lados. Sendero comercial del País del Fuego. Un mercader de ropas verdes y amarillas iba caminando tranquilo mientras llevaba sus caretas llenas de sus productos a la capital del País del Fuego. Cuando escuchó algo venir del cielo, lo siguiente que supo es que salió volando por los aires y sus cinco caretas con bueyes y verduras habían desaparecido. Mis coles. En el lago de la serenidad. Finalmente Naruto llegó al cuello del Shikaku y con sus cuatro colas lo inició a estrangular. Arc. El gran tanuki de arena se inició a quedar si aire mientras Naruto llegaba a la frente del colosal ser donde Gaara estaba dormido. Naruto alzó su brazo izquierdo y el derecho los dos tomaron la forma de dos guantes gigantes y con ellos golpeó a Gaara por el estómago. Por a la fuerza el niño despertó y salió volando de la cabeza del Shukaku siendo lanzado contra el piso, pero una nube de arena dorada lo salvo. El cuerpo del Shukaku se inició a romper, quedando solo un gran montículo de arena. Raso su única mano, tenía una oportunidad. Arte de sellado funeral de la cascada imperial de las capas de arena, toda la arena que estaba sobre Naruto inició a cubrirlo aprisionándolo en varias capas de presión hasta formar una gigantesca pirámide. Mientras me mantenga concentrado el sello lo detendrá. Pensaba Rasa mientras alzaba su único brazo. Arde. Ordenó la gutural voz de Naruto, la pirámide de arena inició a arder en un fuego verde esmeralda, convirtiéndose en una pirámide de vidrio gigante, la cual Naruto rompió al extender sus colas. ¿En serio sellos? ¿Contra un Uzumaki? Cuestionó Naruto viendo a Rasa y a Gaara sobre el aire. Mi turno. Naruto alzó sus brazos, sus cuatro colas volvieron a transformarse en manos y en estas iniciaron a aparecer pequeñas burbujas hechas de chakra azul y rojo. Naruto iba a aplaudir cuando fue aplastado por una gigantesca esfera que le pasó encima, una, dos, tres, seis, ocho, doce, quince veces, hasta que la esfera volvió al agua revelando que había sido el zombie. De Naruto no quedaba más que un charco rojo y negro, el cual inició a brillar mientras Naruto volvía a salir. La criatura salió del charco caminando en cuatro y con sus cuatro colas tras de él. El zombie inició a juntar chakra para atar. Las cuatro colas de Naruto transformaron sus puntas en hachas y se lanzaron contra el zombie cortando sus brazos. El zombie gruñó e inició a disparar proyectiles de agua contra Naruto, quien dio un salto impresionante a cien metros en el cielo, en el cuelo Naruto inició a girar pareciendo un tornado negro y rojo, mientras caía sujeto sus dos manos creando un único puño que se convirtió en una esfera con picos. ¡Muere! ¡Muere! Gritó mientras impactaba la esfera con picos en el rostro de zombie y perforaba su ojo que siempre estaba cerrado. ¡Arrug! El zombie presa del dolor se inició a hundir en el lago de la serenidad. Naruto quedó de pie en su forma de Hinchuriki mientras veía a Rasa descender con los ninjas que quedaban inició a caminar hacia ellos. ¡Acabaría esto de una vez! ¡Cuartel de raíz! ¡Señor! Karin se puso de pie. El proceso uroboros alcanzó el 90%. Declaró la chica con miedo. Ahora iniciara. Danzo gruño. La descomposición celular. Declaró el hombre molesto. En el lago de la serenidad. Naruto llegó a la orilla del lago, los ninjas alzaban sus armas con miedo mientras él caminaba. Naruto domina el miedo, el miedo es el poder verdadero, el arma definitiva. Rasa, estaba siendo protegido por sus hijos Temari y Kankuro, mientras Baki su sensei estaba cuidando a Gaara, la joven tenía los ojos el blanco y tenía espuma en la boca señal de que había asfixiado o se quedó sin aire. Naruto movió su mano derecha y ésta se convirtió en una espada, ¿acabaría esto de una vez? ¡No! Se quejó Naruto trastabellando y perdiendo el equilibrio. ¡No ahora! Se quejó mientras metía las manos en su cuerpo, lanzando su hígado, sus pulmones, partes de su esqueleto, su corazón pero parecía mareado. Argo, las colas iniciaron a desvanecerse mientras Naruto volvía a la normalidad, solo vistiendo los restos de sus pantalones. ¡No! Naruto cayó de rodillas. ¡No ahora! Bleé, Naruto vomitar una sustancia rojo-obscuro similar al alquitrán que burbujeó un rato antes de hacerse humo. ¡Arc! Naruto se quejó. ¡Mierda Uroboros! Se quejó. Proceso Uroboros Cuando las células U en la sangre de Naruto se usan demasiado, las células olvidan cuál es su función, iniciando a matársela unas a las otras. Naruto estaba rodeado de ninjas enemigos. Solo necesitaba un momento todavía estaba consciente. ¡Déjame salir! Dijo una voz en la mente de Naruto. Tenemos hambre, déjame salir, los comeremos a todos como antes, estaremos bien. La voz siguió hablando. Un ninja estuvo lo suficientemente cerca y corotó el hombro de Naruto. Pero su espada fue sujetada por esos gusanos negros que iniciaron a trepar por el ama. El ninja de Kiri la soltó y la espada fue consumida por el cuerpo de Naruto. Más más. Pidió la voz en la mente de Naruto. Matar, matar, comer, comer. Exigía la voz. Naruto se intentaba poner de pie. Los ninjas de Konoha se aproximaron a él, estaban cansados, sin chakra y algo heridos. Los ninjas de Kiri no desaprovecharían su oportunidad. ¡Alto! Gritó la voz de un niño llamando la atención de todos. Desde el lago salía Yagura el Mitsukage sujetando su ojo derecho, sin cicatrice mientras todos lo veían. Mitsukage. Dijo Ao corriendo hacia él, que no me escucharon bajen la armas ya. Ordeno Yagura hacia sus ninjas. Pero señor él. Ao comentó. El mato a los nuestros, el casi lo mata a él, el me salgo a la vida. Gritó el niño llamando la atención. Todos lo vieron confundidos y asombrados. Yo. Yagura soltó su ojo. Siento dolor. El niño inició a llorar. Siento dolor por primera vez en catorce putos años, siento dolor. El niño se inició a reír. He sido prisionero de un genjutsu todos estos años y ninguno de ustedes lo notó. Dijo Yagura molesto con los ninjas de Kiri. Bueno, no es como si lo conociéramos mucho. Dijo un ninja de Kiri. Es verdad. Dijo otro. Apenas lo vemos. Siempre se queda callado pensando. Dijo otro. Solo da órdenes. Comentó otro. Oigan esos síntomas claros de un genjutsu. Comentó Naruto haciendo que todos lo vieran. ¿Qué es lo básico? Comentó Naruto. Alteración de la personalidad, alteración extraña de la rutina personal, periodos de inactividad y seguir instrucciones. Comentó Naruto. El chico tiene razón. Comentó Yagura mientras su tocaba su ojo. He estado atrapado todos estos años, siendo manipulado por un hombre con un sharingan con un solo ojo y una máscara. Yagura comentó. He sido prisionero en mi propio cuerpo. El niño sonrió. Pero cuando el menoqueó y por el dolor que me causó, finalmente pude romper el genjutsu. El niño comentó. Así que no más conflicto, guarden sus armas. Y como sabemos que no lo metió en otro, la cabeza del hombre fue cortada por un ataque de Yagura. Si volvió. Dijo Aho hacia todos. Que es lo único que sé que le gustaba hacer cortar cabeza. Declaró el ninja de cabello azul. Naruto sonrió. Pero esta distracción fue lo que necesitaba para poder ponerse de pie, aunque una pierna le dolía seguramente sano mal. Naruto vio a su equipo. Sai, Kamine, Enuzi estaban prácticamente desmayados y Norroida apenas consciente. Naruto llamó cuatro clones. Jefe. Dijo un clon mientras tocaba a Naruto. Se ve fatal. Dijo otro. Llévenselos. Ordenó mientras los clones sujetaban a los ninjas de Konoha para llevárselos cargando. Espera. Dijo Yagura a Naruto. Quiero agradecerte por lo que hiciste, de la que nuestros ninjas médicos te sanen. Pidió el niño hacia Naruto. A otro perro con ese hueso. Comentó Naruto. Puedo aceptar que tal vez estabas bajo un genjutsu, créeme se dé un uchiha de un solo ojo y una máscara. Comentó Naruto haciendo que Yagura abriera su único ojo en sorpresa. Pero si todo salió como salió entonces todo solo estamos jugando la partida que alguien más inicio. Comentó Naruto. Y no quiero seguir jugando me iré por mi lado, ustedes por el suyo, a ver que será de la política después. Dijo Naruto. Enmarca. Ordenó a sus clones mientras iniciaban a correr entre los árboles. Nos vemos linda. Un Naruto le lanzó un beso a Temari. Y así el equipo de Konoha abandonó el lugar. Equipo médico. Yagura llamó a sus ninjas. Lo que ya pudieron sanar a los heridos. Dos alzaron la mano. Bien síganlos, denle un reporte a lo Kage de lo ocurrido, descuiden estarán bajo mi protección. El niño les dio unas medallas. Mientras las porten tendrán inmunidad diplomática total, si ese joven se desmaya quiero que lo lleven a Konoha. Comentó Yagura. Luego vuelvan a casa. Pidió Yagura. Los shinobis estaban extrañados, era raro que su Kage actuara así. Rasa vio a Yagura. Entonces la negociación con Orochimaru. Cuestionó el Kaze Kage mientras sujetaba su muñón. Kaze Kage santemo que las palabras de Uzumaki Naruto sean ciertas. Comentó Yagura hacia el hombre. Alguien está jugando una partida de Shoji, donde todos somos piezas, piénselo si nos hubiéramos aliado con Orochimaru hubiéramos atacado con Oai ese shinobi. Comentó Yagura. Ese shinobi nos hubiera matado. Comentó Rasa entendiendo el razonamiento de Yagura. Querían deshacerse de nosotros. Comentó el Kaze Kage a lo que Yagura asintió. Sin nosotros nuestras aldeas serían presas fáciles de manipular. Comentó el niño mientras suspiraba. Francamente creo que Orochimaru nunca iba a venir. Comentó el niño. Esa serpiente rastrea quizás lo planeó o quizás fue el hombre de la máscara. Yagura se rió. Ese joven es un agente del caos en toda regla. Yagura soltó una risa. Hacedor de daimios, asesino de ninjas renegados y ahora. Yagura lo pensó. Vencedor de dos hinchurikis y dos kages. Dijo Rasa ese chico al llegar a su aldea sería un héroe y tantos una como Kiri serían vistas como aldeas débiles. Rasa apretó su única mano. ¿Por qué? Porque el universo tiene que conspirar en su contra. Médicos. Rasa ordenó. Dos shinobis estaban junto a él. Tengan. Rasa les dio dos bandas ninja. Vaya hagan lo mismo que los de Kiri que Konoha esté tranquila. Ordenó el kazecaje. Sus ninjas asintieron. En este momento eso sería lo mejor. Kazecaje-san. Yagura le dio una reverencia. Siento que haya arruinado sus esperanzas de salvar a su aldea, pero en este momento tengo que preocuparme por Kiri. Yagura comentó. Tengo que remediar todos estos años en que me usaron. El niño se quejó. Suerte para salvar su aldea. El niño y sus shinobis se iniciaron a alejar con rumbo a Nami no Kuni. Rasa gruñó. Tenían que irse rápido. Si Konoha enviaba por ellos, en este momento perderían. Retirada. Ordenó Rasa mientras sus shinobis lo seguían. Gaara era cargado por Baki. Kankuro ya podía andar y Temari estaba con vendajes en su cuerpo. Todo había salido mal. Su arma había demostrado ser inútil. Su hija ahora era mercancía dañada. No podría encontrarle esposo para casarse y su hijo mayor demostró ser un inútil y perdió un brazo. ¿Qué podría empeorar su situación? Konoha no sato. Ino Yamanaka estaba disfrutando junto con los miembros de su equipo una comida en el buffet de la familia Akimichi. Mientras que Tenten estaba trabajando en la tienda de su familia y estaba un poco preocupada que Inata la estuviera viendo trabajar desde la parte trasera del postén en frente de la tienda de su familia. Sasuke Uchiha estaba en su casa poniendo alcohol sobre las mordidas que le causó el príncipe de los lagartos. Mientras lo hacía una idea cruzó por su cabeza y se mezclaba el combate cuerpo a cuerpo con usar armas. Rogle estaba junto con su familia comiendo y escuchando a su padre quejarse de algo que el consejo civil había ordenado. El hombre mayor siempre se preocupaba por la situación de la aldea. Sakura Arumo estaba en su habitación del hospital molesta, nadie desde su madre la había visitado, la chica estaba molesta por esos porque su amado Sasuke Kun no se preocupaba por ella, era obvio que debía preocuparse. Todo parecía tranquilo sobre la aldea. Debajo de la aldea. Sauno acaba de ingresar a los terrenos de la aldea. Dijo la voz de alguien. Preparen zona de contención. Ordeno Danzo. Karin Shio. Ordeno el hombre. Trataremos todas las heridas y lo mantendremos a salvo. Dijeron las dos chicas. Furias. Dijo Danzo. En cuanto despierta si despierta en su estado primitivo lo contendremos. Dijo Neki hablando por las cuatro chicas. Bien. Danzo vio a varios shinobis con máscaras. No les tengo que recordar lo que pasó la última vez que se rompió la contención. Dijo Danzo. Ballesteros tiren directo al pecho y a las piernas, guardianes córtenle las extremidades y los de seguridad hagan que se pierna en ese laberinto. Ordeno Danzo. Entarado Danzo Sama. Dijeron todos al mismo tiempo. Somos la raíz y la hoja, la sombra que cuida el árbol. Danzo comentó. Nuestra espada acaba de ser usada y esta dañada evitemos más bajas y recuperemosla. Ordeno el hombre vendado. Señor. Dijo alguien. Está en la puerta de la aldea. Comento una persona. Se dio la alama. Comento. Danzo gruño. Pero sonrió un poco, Naruto en que te metiste esta vez. Puerta de la aldea. Matar, matar, matar. La voz se escuchaba cada vez más fuerte en la cabeza de Naruto quien solo saltaba y caminaba entre la vegetación por instinto. Sus ojos estaban nublados y veía desenfocado. Su corazón parecía ser un tambor. Sonaba con fuerza en su pecho y de pronto se detenida. Una pierna le dolía. Le costaba respirar y estaba seguro que había perdido el sentido del oído. Y la voz solo estaba en su cabeza y aún así. Estaba feliz. Hizo lo imposible. Luchó contra dos Kages. Uno de ellos un Hinchuriki y además contra otro Hinchuriki y les ganó a todos. Su equipo estaba relativamente bien. Estaban vivos y cerca de la aldea. Llegaría. La raíz tomaría su cuerpo. Quizás estaría fuera unas dos o tres semanas. Pero al final todo el mundo lo sabría. Su leyenda sería tan grande. Finalmente todo el mundo lo conocería como uno de los mejores shinobis. Naruto inició a cambiar. Veía los muros de la aldea cercanos. Podía distinguir sombras. Blen. Escupió sangre. Jefe. Dijeron los clones antes de desaparecer. Mierda. Pensó Naruto cayendo de rodillas y luego de pecho tierra su cuerpo estaba rindiéndose. El ocaje llegó y tomó a Naruto entre sus brazos para girarlo. Naruto le sonrió al hombre. Yo. Naruto sonreía. Gane. Dijo Naruto mientras cerraba los ojos. Sin saber que al volverlos a abrir el mundo cambiaría. Fin del capítulo.